La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México. Ramírez, ese soy yo, ese soy yo. Déjame como obvia tu cámara. Ahí te vas a poner, ¿verdad? Sí. Ok. Me muevo mucho, güey, de repente. No pasa nada. Aunque esté bien el cuadro, yo creo que está bien ahí. No pasa nada. Si te mueves, no pasa nada. Jorge Luis Ramírez. Compares, Jorge Luis, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, compadre. Gracias a Dios. Acabando de trabajar. Acabando de trabajar. Sí, güey. Saliendo del alcalde, del trabajo de radio. Aparte, la gente a lo mejor no sabe mucho, pero el trabajo que hacemos nosotros en radio es trabajar, como tú dijiste hace ratito, la vieja escuela, ¿no? La vieja escuela de tener el radio sin dejarlo, porque posiblemente es mi pasión. El show que hacemos en los escenarios también. Por cierto, traigo mi camiseta de Tejano Norteño. Tejano Norteño. Sí, no puedo quitarme la camiseta, compadre. No puedo quitarme la camiseta. Lo que yo no puedo creer, compadre, yo que me dedico apenas ahorita a la entrevista o al podcast, me quedo impactado de que tú has entrevistado a grandes y unos que ya también ya se adelantaron. Por ahí vi un video tuyo con Selena. ¡Uh! La reina, sí, cómo no. O sea, tú tienes esa... Es que ella cuando... ¿Puedo tomar agua? Claro que sí. Es que cuando llegó Monterrey, bueno, ya sabes la controversia de soltero, que si la hizo, que si la trajo, que él y yo. Diga, yo nunca he dicho que yo traje a Selena. Yo nunca lo he dicho. Yo creo que específicamente, cuando yo conocí a Selena, fíjate, fue en una... Yo era operador todavía de radio. Vaya, va y va. En el 89 yo comencé en Multimedios, 1989. Entré a radio. Y ya platicé más o menos la patada de cola que me dieron cuando fui a pedir Halloween, porque yo, según yo llegué, oye, quiero ser locutor, quiero ser locutor. Y me dice el iniciado de la Rubik, en paz descanse, tienes licencia para la locución. Ah, se te pide licencia. Yo, ah, hace falta. No sabía, güey. Yo tenía unos 18, 19 años. No sabía, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Pues no, no puedes. Ah, bueno, como locutor, no. Ok, ya me fui con mi carpetita entre los... Ay, me fui. Resulta que en ese tiempo, mi prima Nora, ella era auxiliar de Gilberto Marcos, en su momento, cuando era la fuerza de la imagen, en Canal 2. Ese eslogan antiguo. Sí. Haz de cuenta. Y yo dije, prima, ¿no estás malita? Échame un paro. Unas cartitas de recomendación, ¿no? Para, pues para ir si puedo entrar a radio. ¿Cómo no, primo? Y me dio dos. Una de, creo que era una de Asabel Sepúlveda y otra de Gilberto Marcos Directo. Sí. No, pues llego a la semana, nuevamente a Multimedios. Oiga, licenciado, mire, vengo. Ah, viene recomendado de los grandes. Este, Lupita. Lupita Sierra. Salud, Lupita. Lupita, aquí el muchacho va a empezar a practicar de operador para que le des chanza. Bueno, vamos a comenzar para que empieces a practicar en diferentes estaciones. Empieza a practicar. Aprenderle un poquito a lo que era decir las consolas y todo el rollo, ¿no? Consolas viejas, por cierto. Ok. Y ahí están ahora en exhibición y en Multimedios. Son antigüedades. Sí, son de exhibición. Ya están viejísimas. Claro que sí. Y ahí comencé yo a aprender a ser el que transmitiera pues lo que era la radio, ¿no? ¿Cuál es la chamba de un operador así? Yo, un operador de consola es el que se encarga de poner música, comercialización, abrir micrófonos, cerrar micrófonos. Y en sí, pues yo creo que mis compañeros operadores y así lo digo siempre de toda la raza, yo creo que somos una parte muy importante de la radio y si no es que a lo mejor la segunda parte más importante de la radio. Porque si no estuvieran los operadores, pues no aparecería nada. Ahorita ya se sistematizó. Ajá. Todo el concepto, ¿no? Antes sí era manual, todo el rollo, con cartuchos de cuatro tracks y todo el rollo. Discos. Vinilos. De vinilos, pero de 35, perdón, 33 o 45. Los chiquitos. Y algunos, este... No, pues casi todos eran cartuchos discos, nada más en ese tiempo. Ajá. Y lo poníamos manual. Ajá. Entonces ahí nos... Con agujita. Nos divertíamos, sí, con agujita y todo el rollo. Nos divertíamos bastante. Entonces cuando yo llego a... Yo empiezo a ser operador, yo estaba de operador de 2 de la tarde a 5, era cubrir descanso de 2 a 5 y de 9 a 12. Todos los días, de lunes a... De lunes a sábado... Sí, de lunes... No, de lunes a viernes. Los sábados entraba en la mañana y los domingos otra vez de 2 a 5 y de 9 a 12. Entonces, los domingos yo estaba en la IZ Radio Chitos AM, en... Ahí en Multimedios, de 2 a 5 de la tarde. Entonces, una vez que yo entré a la IZ a ser operador, yo vi un cartucho... ¿Cómo se los muestro? Bueno, un cartucho de 4 tracks, y decía la carcacha, Selena y los dinos. Bueno, ¿y esta? Vámonos. Y bueno, le empecé... Oye, chido, carcacha. Poco a poquito. Sí, padre. Sí, se veía bonito la... Sabrazón. Sí. Y ya después, este... Pues ya empezamos a hacer Vivas las Radios, y en el segundo Vivas las Radios, que fue en el 92... 92, 93... No sé si fuese el segundo o el tercero, vi que llegó una mujer muy guapa. Y era en el estado universitario, compadre. ¡Hijos, qué chulada! 3 de la tarde, el solazo en pleno. Y había dos escenarios. Un escenario grande y un escenario mediano. Bueno, a Selena le tocó en el escenario mediano. Porque no era todavía la Selena que conocemos, ¿no? Entonces la vimos pasar y digo, ¡Ay, güey, güey, todo eso! Y siempre andaba con sus leggings negros, este... Normal. Y cuando empezó a tocar, la gente no la dejaba bajarse, porque era una novedad que los grupos tocaran en vivo sin parar. Ok. Y Selena lo hacía. O sea... ...junto con los vinos. Pegaban las canciones. Ajá, pegaban las canciones, bailes ta cumbia, la carcacha, y no me acuerdo cuáles otras más. Un popurrí. Un popurrí completo. Y toda la gente, ¡Otra, otra! Y pues ya no le dejaron cantar otra, güey, porque pues era Viva la Radio. Ibas con los tiempos de enfriaga. Claro. Esa fue la primera vez que yo vi a Selena en Monterrey. Entonces yo dije, ¿Entonces quién la trajo? O sea, ¿Quién la hizo? O sea, ¿Cómo? Pero a lo que yo recuerde, yo creo que don Rogelio García, en aquel tiempo, no sé con quién se puso de acuerdo para traerla, para que viniera a Viva la Radio. Y esa fue la primera vez que yo vi a Selena. ¿En Viva la Radio? En aquel tiempo. En aquel tiempo. por eso te digo, se nos ha dado la oportunidad o han pasado momentos en la carrera de una persona como en el mío, de que en ese momento, ¡Ah, carajo! Pues la conocí. Ahí la vimos y todo el rollo. Y después ya se dio la oportunidad de entrevistas para radio y para televisión. Y no nos hicimos los grandes amigos, pero sí, me queda una anécdota muy padre que cuando íbamos a una feria a Monterrey, ya, y era la Selena, Selena, que llenaba las arenas y todo el rollo. Entonces íbamos a la feria a Monterrey y íbamos en su camioneta. Me daban muchas exclusivas con ella porque me hice muy amigo de A.V., de su papá, a la señora casi no la conocí, pero de lo que era A.V., Suced, Selena, Don Abraham y Pete, o sea, muy buena onda. Donde quiera que nos veíamos, nos saludábamos y todo el rollo. Entonces nos conocíamos, güey. Entonces una vez que íbamos en la camioneta, me dice Selena, la iba entrevistando y todo el rollo. Gracias. Y ya acabamos la entrevista y entonces me dice Selena, fíjate que me encanta cuando me entrevistas porque la única persona que, cuando vengo a México, la única persona que me gusta que me entrevistes eres tú. Y yo, wow, ¿y por qué? Es que no te metes en la vida personal de los artistas, manejas el, lo profesional del artista, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? No te metes con cosas como todos que andan al huendero y tú andas al huendero, tú vas y mostrarle a la gente qué es lo que está haciendo el artista. Claro. Ah, pues muchas gracias y yo por dentro, ojalá que el camarógrafo haya grabado estas palabras. No, habían apagado la cámara, güey. No, habían apagado la cámara. Palabras de oro, ¿eh? Sí, pues imagínate. Pero qué buenas palabras que te contó porque yo creo que ahorita el amarillismo, tú sabes, es este, la gente quiere ver morbo siempre. Exacto. Es lo que llama la atención. Eso era lo que no le gustaba a ella, que le preguntaran cosas que decía, pues no, yo quiero trabajar para la gente y que la gente sepa mi trabajo y mi público es el que va a los bailes, todo el rollo. Entonces era lo que a ella le gustaba y me tocó presentarla en diferentes lugares y entrevistarla. La última entrevista que dio para México fue conmigo porque fue cuando después falleció. Ella, yo la entrevisté en marzo del 95 allá en los Tejano Music Awards, no sé si era en marzo o, o, febrero o marzo, no recuerdo. Y ya después en el día 30 de marzo la mataron. Falleció. Sí. La mataron, pero sí me ha tocado conocer a tipo así como esas personas como Celina en este caso. Ok, perfecto. Jorge, ¿cuál es tu nombre completo? Jorge Luis Ramírez Mar y el tuyo? David Montemayor. ¿Qué? Smith. Ah, ¿pa' qué? Tengo pedido. El gringo, mi compadre. El gringo, no, mi bisabuelo soy de americano. ¿Sí? Bisabuelo, pero bueno, ahí viene, pero soy más Montemayor por región montano. más región. Está el apellido más regio, el Montemayor, ¿cuál más? Lozano. Lozano. Y así, ¿no? Villarreal. Villarreal, sí, compadre. Son apellidos bien en la región montano. también a la güerita, también me tocó muchas cosas con ellos cuando era en límite, muchas anécdotas bastante buenas. Una de ellas fue cuando fuimos al volar, al festival Acapulco. Ok. 97, compadre. Ah, pues estaba en su apogeo. Sí. Límite. Sí, límite, en su apogeo. Costelina también me tocó ir al rodaje de noche a Acapulco, pero con límite me tocó ir al festival Acapulco porque hicimos una promoción en La Caliente de llevar invitados al festival Acapulco. Entonces, ya cuando ya estuvimos ahí en el festival y todo el rollo, ya veníamos de regreso, íbamos en autobús, nos fuimos en autobús. Y de regreso me habla Carlitos y me habla Alicia también. Ven para acá. Y a la madre que hice. Te tenemos una sorpresa. A ti, Andrés. Andy Montero. ¿Qué pasó? Güey, no digas nada, pero deja que se vayan los ganadores. ¿Cómo, güey? No puedo permitir. Yo iba como que tipo de encargado, pero no es cierto. Yo también chivareaba y otro compañero. ten, boletos de avión de regreso a Monterrey para que llegara yo, para que llegáramos más pronto, güey. Y yo, ah, gracias, compadre. No, compadre, es un agradecimiento por tu amistad y por lo que has hecho por límite y toda la cosa porque en su momento, cuando teníamos ya tejano norteño, Checo no salía y mi compadre Checo, no voy a dejar mentir, Checo Ponce, no salía de multimedia, güey, porque, oye, mira, compadre, traigo un grupo, hicimos un grupo de aquí de Monterrey, somos un grupo de chavos, este, nos gusta la música norteña, nos gusta lo que tú haces en tejano norteño y somos un grupo que suene diferente. Entonces, cuando me llega con el disco, yo, oh, sí, se escuchaba muy tejano, muy norteño, pero muy tejano. Por la guitarra. Todo lo que ellos le metían, porque era nueva, era, ¿cómo te puedo decir? Algo diferente. Sí, pues. Entonces, cuando lo empezamos a tocar, pues, el límite se fue, ya sabes, ¿no? La historia de los niños de oro, ¿no? Que agarró un fuerza. Y en ese tiempo, pues, claro, también con Alicia y con todos ellos, tuvimos una buena amistad y todavía hasta la fecha no nos encontramos. He hecho trabajado con Carlitos ahora en el Estadio de los Sultanes. Claro que sí. Este, en el homenaje farhues que ha hecho ahí también en el Estadio de los Sultanes y con mucha gente, compadre, mi padre, qué bonito. Y si me pongo a recordar, puta, no acabo. No, son muchos eventos. Oye, Jorge, platicame un poquito de ti. Este, tú eres nacido en qué ciudad? Aquí en Monterrey. Eres de Monterrey. Aquí en la Nuevo Pueblo, compadre. Colonia en la Nuevo Pueblo. Ajá. Nacido y criado. ¿Ah? Nacido y criado ahí en la colonia. No, nacido nada más ahí. Ok. No sé por qué mi mamá estaban acá. Este, me trajo una partera al mundo ahí en la colonia en la Nuevo Pueblo. Según me platican mi mamá. Este, nací aquí en Monterrey, ahí en la Nuevo Pueblo. O sea, soy regio. Después de ahí, nos fuimos a Hidalgo, Tamaulipas. Ok. Hidalgo, Tamaulipas, que está antes de Ciudad Victoria. Más para allá. De aquí para allá. Ok. Este, y ahí, ahí yo vivía hasta como los cinco años. ¿Tu infancia fue ahí? Mi infancia, mi pequeña infancia fue ahí. Luego, nos venimos por acá, para Monterrey, a vivir acá en Guadalupe, el fraccionamiento de la luz. Ok. Este, en una casa de renta. ¿Pero tu familia es de Hidalgo? Mi papá. Mi papá es de Villagrán, Tamaulipas, antes de Hidalgo, Tamaulipas. Ok, ¿para qué? Sí, porque está Villagrán, y luego, lo sigue el Tomaseño, que es la que está en la carretera, y lo bajas a Hidalgo, y luego te vas para Guadalupe, Victoria, y te vas hasta El Chorrito. Ok, ¿Tu padre cómo se llama? De Villagrán, Tamaulipas, mi papá, José Ramírez Talazar. José Ramírez. Sí. ¿Tú viste? Ah, tenía segundo nombre. Segundo nombre. José Ramiro, José Genano Ramírez Talazar. Ok. Mi viejo tan chulo, que en paz descanse también. En paz descanse. ¿Tuviste hermanos? Tengo, ahorita, sí, tengo dos hermanos hombres, que son mayores que yo, una hermana mayor que yo, y dos pequeñas, menores que yo. Este, bueno, ni tan pequeñas. No sé qué eran hermanitas, las quiero mucho. Este, y una fallecida, que fue la mayor, Esperancita, la hija mayor de mis papás, murió a los tres años. En paz descanse. No la conocí. Estaba muy chiquitita. Sí, muy chiquita, muy chiquita. Pues aquellos tiempos eran primerizos, entonces no sabían qué onda. Pero sí, en sí fuimos siete. Familia numerosa. Originalmente fuimos siete, y quedamos seis, después del fallecimiento de mi hermano. Familia numerosa. Ajá. Pero a mi papá, como que no había tele. No había tele, ni diversión, ni nada. Pero, como que dice mi mamá, que mi papá llegaba de, porque mi papá fue trailero, fue mecánico, y muchos, este, muchas profesiones, compadre. Pero que a él le gustaba mucho la jugada. Ok. Entonces, pues iba, ganaba su dinero, y se ponía a jugar, y a chupirolear, y llegaba, y Mauro, y Bravo, y salieron seis huercos. Salían tres hijos. Ok. Ahí en Hidalgo. Casi la mayoría en Hidalgo. Creo que nada más, mi hermana Luena, y yo nacimos en Monterrey, y los demás creo que nacieron allá en Tamaulipas. Ok. Hasta donde yo sé. Entonces, ¿se vienen a Monterrey ya, a tu edad de cinco años, más o menos? Sí. Se vienen a Monterrey. Es que mi, fíjate, ahí va. Mi abuela, por parte de mi mamá, mis abuelos son de Veracruz. Ellos son de Veracruz, y mi mamá nació en Veracruz, o en Tampico, no recuerdo. Y mi papá, pues nació en Villagran, en Tamaulipas. nada que ver montar de potigo, no sé qué andaban haciendo acá en Tamaulipas, cuando yo nací, güey. Porque mis dos, mis tres hermanos mayores nacieron allá, y luego yo nací aquí, y luego otra allá, y luego otra aquí. O sea, no sé qué, tres madres traían mis papás, güey. Buscaba trabajo en la que había allá. Pues yo creo, como que andaban buscando el sustento, ¿no? Claro que sí. Estaba acomodando, como voy a acomodar yo. Sí, como voy a acomodar. Y así, compadre, así fuimos creciendo, y así nacimos. Ok. Ya los cinco años no venimos para acá. ¿Para qué música escuchaba? Mucha norteña. Norteña. Le gustaba mucho Ramón Ayala, Los Cadetes, pues Los Rancheritos, Los Cachorros, no creo que tanto, pero sí, sí, por los de aquellos tiempos, compadre. La música norteña. Porque mi papá, a últimas fechas, mi papá lo que hacía era que, como conocía todo lo que era Tamaulipas, este, por las carreteras y por andar en los pueblos, todo el rollo, mi papá en un momento dado de su vida dijo, pues me gusta el cine. Yo creo que de ahí viene mi profesión, compadre, o mi vocación. Porque él hacía, transmitía o pasaba películas en las recherías, en los pueblos. Hace cuenta que en cada pueblo, cada día tenía un espacio donde transmitir películas. ¿Cómo se llama eso? Conseguían el cine. Sí, él tenía su proyector. Su proyector. Viejo, por cierto, obviamente. Lo traían en una caja, con una caja grande. Y traía una camioneta. Ay, güey, qué modelo era la camioneta, güey, súper vieja, güey. Y traía una bocina Ratsun arriba. De las Ratsun, de las... ¿De qué? De conitos. Sí, de conitos. Y su micrófono, su micrófono... Así como de operador de Tyler. No, era micrófono de esos viejos, güey. ¿De escuela? Sí, escolar. Sí, ¿cómo te explico? De los plateados. Ah, ok, ok. Sí, De los plateados. Películas Nacionales presenta esta noche, Pistoleros Famosos, con la actuación de quién sabe quién y quién sabe cuánto, y actuación especial de Rómulo Lozano. Y entonces, él, durante el día, hacía perifoneo, pero en vivo. O sea, agarraba la camioneta, él llegaba al lugar, dejaba su proyector y dejaba que la gente, porque era, en todos los pueblos había un espacio abierto, pero con, ¿cómo te explico? Como con troncos de árboles altos que tenían como unas y, entonces ahí, ahí amarraban las lonas y hacían un tipo, una tipo sala, grande. Y eran, eran banquitas o eran blogs o era lo que pudiera agarrar la gente para sentarse. Entonces, donde estaba el proyector, ahí estaba la tequilla y era mi tía Toña, su hermana mayor, la que, este, cobraba. Ok. Ella cobraba y la gente pasaba, era de los boletos de los cuadritos, de los rectangulares, de los boletos que te vendían antes en las, así en las, imprentas, imprentas o algo así. Y de eso es lo que, no me acuerdo cuánto cobraban por entrar al cine, cinco pesos o algo así. Era barato. Pues sí, en aquel tiempo. Y también venden snack. Te estoy hablando, no sé, no sé si había snack. Pásale por la coca, le chica ahí por las palomitas. No sé, no me acuerdo si había snack. Pero yo lo que sí me acuerdo era que en alguna o dos ocasiones yo fui con mi papá para allá y en mis vacaciones me he llevado. entonces veía que mi papá pues nada más corría la película, se apagaba todo porque obviamente en los ranchos pues no había luz, compadre. Entonces oscurecía y oscuro. Las casas nada más tenían los quinquedes y cosas de esas. Entonces, él este, no sé cómo tiraba un cable o algo así donde agarraba luz, se conectaba y el proyector comenzaba a trabajar y eran rollos. Eran rollos en las películas, creo que eran tres rollos. Ok. Entonces, comenzaba con la primera parte de la película y todo el rollo, se le acababa el rollo de repente. A mi papá le decían Severo porque había un señor en el pueblo que tocaba el violín y se llamaba Severo. Entonces mi papá de repente también le empezó a hablar por el violín entonces pues se le quedó el nombre de Severo porque el Severo original se murió y se le quedó el nombre de Severo o el apodo Severo y entonces la gente se le acababa el rollo y mi papá estaba oyendo a los sultanes de Monterrey beisbolero hasta decir ya no, hasta la madre, beisbolero 100%. Entonces, y le iba a los sultanes. Entonces, lo que hacía mientras estaba en la película se subía a la camioneta, medio se recostaba y empezaba a escuchar a Chabelo Jiménez en las transmisiones de la T grande de los partidos de béisbol. Pues ahí se quedaba, y de repente se quedaba dormido y se le acababa el rollo y dice ¡Eh, caca, no, Severo! ¡Caca, no, Severo! ¡Se acabó esta madre! ¡Hala, madre, córrele! Y el chavare quitaba un rollo, ponía el otro y seguía la película. Donde se quedó seguía la película. Y luego se acababa ese rollo y seguía otra película hasta que se acababa todo y ya, ya. Se iba la gente a dormir en sus casas. Y mi papá, pues, por ahí tenía siempre una parte donde quedarse o se regresaba a Hidalgo, donde vivía. Ok. Donde vivía entre semana porque luego el fin de semana se venía por acá, para Monterrey. ¿Qué ranchos acudía a tu padre? ¿Qué ranchos acudía tu padre? Santengracia, la Independencia, Guadalupe Victoria, no recuerdo si en Hidalgo también, en el Tomaseño, híjole, te mentiría si me acordaba de todo, pero sí, ahora paso por ahí y veo la señalamiento de Santengracia. Ah, mira, por ahí vamos con mi papá porque me acuerdo que nos vayamos en el río, güey. Sí. O sea, llegábamos temprano al lugar, haz de cuenta, éramos, era mi papá como un grupo, güey, un grupo musical que iba a tocar en algún lugar. O sea, llegaba y, pues, se arreglaba, se bañaba y todo el rollo y luego así se acomodaba con el cine, Entonces, estaba bien padre porque, y yo creo que de ahí me vino porque me acuerdo que mi papá era el que anunciaba las películas, películas no así, ay, las películas las rentaba aquí en Zaragoza y Tapia creo que estaba o Zaragoza y Arteaga Ocaldeana. Por ahí estaba, películas nacionales. Si lo googleas va a aparecer, películas nacionales donde estaba, este, ubicado aquí en el centro de Monterrey. Ok. Entonces venía, él se venía con lo que se había llevado el fin de semana pasado, con las películas que se había llevado, venía el domingo creo, se venía el domingo de allá y se iba como el martes de aquí. Entonces, te cuenta que el domingo yo no estaba con nosotros, el lunes iba a entregar la película que se había llevado y agarrar otra película para el martes y arrancarse para, para Hidalgo y hacer todo lo que es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo otra vez y ahí se venía. Y puro peliculón de cine western. No pegaba otra cosa, mi papá no podía agarrar otras películas que no fueran, dice, aquí es de, 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 ¿cómo decía mi papá? Por ejemplo, ahí está, Dinastía de la Muerte, la película, esa la llevaba y pegaba, pero no podía llevar una película, por ejemplo, de Pedro Infante y cosas por el estilo porque la gente no le gustaba, la gente le gustaba de balazos, que se corretean a los güeyes y andaban de balazos como a la banda El Carro Rojo, este, ¿cómo que otras tienes aquí, compadre? Pistoleros Famosos, Pistoleros Famosos, ese que ni qué, El Carro Rojo, este, tipo así, ese tipo de películas, La Dinastía de la Muerte, ese tipo de películas era la que le gustaba a la gente por allá. Si llevaba de otras, no hombre, no había gente, entranaba la cosa y para qué quieres. Oye, lo chido que ahí también vinían grupos en esas películas, había buen soundtrack, no teño. Pues yo creo que sí les convenía también a los grupos, este, hacer ese tipo de promoción, ¿no? Le daba difusión. Sí, bastante, entonces yo creo que por ahí, por ese lado a mí me vino el gusto por la locución, compadre. Oye, entonces tu padre se orientaba el speech para anunciar. Él solo. En la camioneta, sí. No sé si lo escribía o no, güey, pero pues sí decía, este, su atención, bueno, esta noche, películas nacionales presenta, por ejemplo, Pistoleros Famosos y te digo, con la actuación, y así se iba por las calles del pueblito o ahí donde andaba, donde la gente lo escuchara y luego ya se paraba allá afuera de donde iba a ser porque como que rentaba o le prestaban o no sé, pero ahí hacía, ahí hacía este, la transmisión de la película, no recuerdo la palabra correcta para decir, no sé si transmitir la película o pasar la película, no sé, proyectarla. Ándale, proyectaba la película ahí, ahí en ese terreno y estaba bien padre, porque llegabas tú, ah, esto es de mi papá, tiene un cine mi papá. Express. No se podía en lugares, por ejemplo, como Hidalgo, que eran más modernos, porque ahí había cine, güey, o sea, ahí había cine con, no sé si ya tienen clima, no, pero había cine, este, cerradito, en una, bien establecido y como la gente de aquellos rumos no podía venir hasta acá, pues él iba para grabar las películas allá y pues de ahí sacaba su lana y ahí traía su lana para el fin de semana. ¿Para quién le aprendió la locución, esa facilidad de palabras? Ahí sí me quedo, ahí sí me quedo yo, no sé, ahí me quedé yo, yo me quedé hasta mi papá, güey, ya para atrás, ya no supe. De hecho, mi papá, mi papá era mayor, mi papá le llevaba 17 años a mi mamá, entonces cuando mi papá falleció, tenía 91 años, 90, 91 años y pues yo andaba en los, pues ya casi 40, casi a los 50 me tuvo a mí y luego después a mis dos hijas, a mis dos hermanas menores que yo, todavía los, todavía aguantaba el viejón, déjate el viejón, la viejona que todavía se ven todos más, este, pero de ahí no sé, nunca, nunca pregunté, a lo mejor si le pregunto a mi mamá, puede saber mi mamá de quién venía esa, esa vocación o ese, ese don, güey, de hablar. Se ha platicado Jorge Luis que en los cines de aquí de Monterrey al menos hacían eventos, iba Rómulo Luzano y presentaba grupos norteños y también ponían películas de Pedro Infante y eran como teatro, ¿no? Como teatro. Eran como teatro, no del pueblo, pero sí eran teatros que donde los grupos iban y tocaban y pues la gente iba a verlos, lo que ahora hay muchos, ahora le llaman auditorios, claro que sí, pero pues ahí eran cines y los rentaban y don Rómulo Luzano, otro visionario de este Halle, güey, que pues le buscamos de alguna manera un impulsor. Algo, güey, algo diferente o algo extra, ¿no? Que vaya saliendo. Sí, ¿cómo no? Del XCT, don Rómulo. Sí, yo lo saludaba a don Rómulo Luzano ahí siempre cuando estaba yo de operador y luego de locutor. Señor Luzano, buenas tardes, ¿cómo son ustedes? Qué buena voz tiene, oiga. Ah, gracias, muy amable. Ahí vamos echándole ganas. Lo más le voy a decir una cosa, que oiga, nunca se quede con nada. Saque esa voz, sáquela, que la gente lo escuche. Nunca se quede con nada. Bueno, y pues gracias a Dios, ahora la gente me aguanta, güey. Don Rómulo Luzano. Oye, Jorge, ¿tuviste estudios hasta qué grado? Facultad. ¿De qué? ¿De comunicación? Sí la acabaste, licenciado. En la gloriosa Facultad de Ciencias de la Comunicación. No, no la acabé, porque en su momento, cuando fui operador, ya se me juntó todo el jale. Se me juntó la facultad, se me juntó el trabajo, se me juntó sobre todo que era un horario en el que pues ya no podía, güey. Y sí podía, nada más que le pega a uno la sangronada, ¿no? O sea, de repente, si tú te organizas, yo creo que es manera de tenerlo todo, ¿no? Pero en su momento, yo me apasioné demasiado por la radio, tanto que yo dije, no, esto es mi vida. Al rato que termino la facultad, al rato y al rato y al rato, y lo fui dejando, lo fui dejando. Ya han pasado 30, 50 años. Lo fui dejando, casi, casi, casi creo. No, ahorita ya hay directores a mi compañero, es mi ex compañero mío de la facultad. Sí. Y un saludo a mi compadre Mario Rojo. Dame el título, ¿no? Este, yo sé, yo sé que, que me ha dicho mi compadre, compadre, vente, vamos a hacerte una, una evaluación o te avientas algo en línea y sacas tu, 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 tu título, ¿no? Y pues sí, sí he estado tentado en hacerlo, compadre. Pero te digo, como siempre, la desidia y la, yo soy muy desorganizado. Entonces, la desorganización, la desorganización me ha llevado a muchas cosas. Por eso ahorita, este, te digo, afortunadamente sí tuve estudios hasta, hasta facultad. Porque gracias a mi mamá que siempre me estuvo exigiendo de que ponte a estudiar, cabrón, ponte a estudiar. Vamos a ocupar. Sí, 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 en un momento dado, en la prepa, yo estuve cinco años en la prepa, me gustó tanto la prepa que estuve cinco años ahí. ¿Y cuál estudiaste? En la 22, ahí en la Lindavista. Ok. En la 22, pero realmente de donde saqué mi, mi certificado preparatoria fue del ICAM, ahí en el Odispado, Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey. Ahí en el ICAM terminé mi prepa como tal. Después ya vine a presentar a la prepa 22 para estar exento ya de todo lo que debía en la uni. Y ya, ya fui a la, a la rectoría, le presenté mi certificado de, de prepa, donde había terminado mi prepa y donde había pasado lo que tenía pendiente en la uni. Me dijo, en adelante, bienvenido. Nada más que me cobraron como foráneo. Porque no estaba, este, esa universidad. Estaba fuera de la UANL. Sí, era una universidad de España, no me recuerdo algo, pero, pero pues sí valía. Te cobraban más. como foráneo. Entonces sí valía y entré a la universidad, entré, entré a la, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ya estando trabajando en Multimedios. Ok. Yo ya era operador en Multimedios. O sea, trabajabas y estudiabas a la vez. Ajá. ¿Te gustaba la escuela? Ajá. Sí la, sí la tolerabas. Porque ya ves que llegaban matemáticas, químicas, físicas. No, a raza que, de plano, este, un saludo para el, para el profe Luis Ulloa. Luis Ulloa era, eh, de aquí de Televisa. Entonces, los que nos daban clases, muchos eran, eran, eh, trabajadores de radio o televisión, ahí en, en, en el ICAM. Entonces, pues, vamos llegando a la prepa, obviamente con todos y cada uno de los, este, de las asignaturas que teníamos que llevar para, para que valiera, ¿no? Entonces, Luis Ulloa nos daba física. Fíjate, Luis Ulloa, creo que era de deportes en Televisa. El licenciado. El licenciado Luis Ulloa. Y física. Este, pero, él fue el que me mostró dónde estaba mi error de física 1 en la prepa 22, güey. Este, de dónde estaba mi error, por qué no me salía, por qué no pasaba, y no pasaba. Al grado que pasé con 95, creo que fue 95, en la, en la, en la prepa 22 cuando fui a presentar porque me dio asesorías él, ahí en el ICAM. Te mostró tu error en el problema. Sí, güey. A la madre, ¿quieren? Ándale aquí, ya. Saqué, fui a presentar a la prepa 22, 95, gracias, que les vaya bien. Y ya, 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 terminé mi prepa ahí, me dio las asesorías, pasé la 22 y ya pude inscribirme a la facultad. Ok. Tan tranquilo. Oye, Jorge, ¿por qué desde muy chiquillo irte a la locución? Me dijiste ahorita en principio que tú pediste oportunidad, que yo soy locutor. Sí. Pero, pero, ¿cómo viene esa, esa motivación tuya? Pues te digo, yo creo que ya viene como que de nacencia, como que de, no sé, de vocación, güey. Ok. Este, porque recuerdo, me dice mi mamá que yo era el alma de la fiesta en todas las reuniones de la, de la familia y todo el rollo y hasta cantar y me gustaba bailar en las, en las primarias, secundarias, todo el rollo. Pero, yo creo que antes de los ochenta, en los ochenta, güey, había un programa que se llamaba 120 Minutos de 12 a 2 en lo que es ahorita de 99. En aquel tiempo era Energy 99. Estaba Adrián Peña, maestro, este, de director de la estación y de locutor de ese espacio. Era puro rock en español. Del, del rock en español de aquel bueno, del rock en español de Soda Estéreo, de Nenos Verdes, de, de Caipanes, de Aluxnaual, un grupo de, de, de Guatemala, creo. Aluxnaual, 2020, de Venezuela, La Unión, Hombres G, todos esos grupos de aquella, de aquella época, güey, Kenny Los Eléctricos, o sea, me gustaba mucho ese tipo de rock en español. Yo me divertía, como ahorita es una pinche idea, güey, yo la pasaba, güey, yo no podía, yo no podía andar en la calle a las 12 del día porque necesitaba estar en mi casa para escuchar el programa. Así de, de endiosado estaba con el programa y con la forma de hacer la locución de Adrián Peña, me encantado, me, me, me volvía loco, güey, me, me transformaba, me dice mi mamá que yo me encerraba, me dice vagamente, me acuerdo que me encerraba en mi cuarto, este, y agarraba una guitarra, una escoba como guitarra o agarraba la escoba como, y presentaba a los grupos como lo presentaba Adrián Peña, ¡Hey! aquí está la música de hombres gay, ¡Ja, ja, ja! Y la chica, y empezaba a hacer mi locución yo y mi mamá está loco, mi hijo, pobrecito, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi hijo? Entonces después de ahí, pues este, fue cuando yo dije, yo quiero estar ahí, yo voy a estar ahí, en radio, en radio, y quiero ser como ese güey, perdón maestro por lo de güey, pero yo quiero estar ahí, y ahora es mi amigo Adrián, ahora es mi amigo, ahora nos suscribimos, aquí lo traigo en el WhatsApp, este, y yo creo que le aprendí muchas cosas, el estilo que tengo yo en la caliente, es el estilo de Adrián Peña, solamente que Adrián lo hacía en pop, por así llamarlo, en rock, por así decirlo, yo lo hice en grupero, en grupero en aquel tiempo, ahora es el regional mexicano que le llaman, regional mexicano, entonces, y cuando, ¿te platico? Claro que sí, claro que sí, voy a, que me dan chasis de locución, no me dan chasis de locución, me dan chasis operador, pues voy a operador, pero dije yo, mientras esté dentro, ya yo busco la manera, ¿no? de hacer mi profesión, ok, entonces, pues ahí estuve, picando piedra, y que me oyeran los programadores, y que me, que me escucharan, hasta que un día, mira, ahí te va, yo los lunes entraba, a, en aquel tiempo era, eh, ay, era Stereo Hits, a las dos de la tarde, salía a las cinco, y luego me iba a mi casa, o hacía algo aquí, y luego, a las nueve, entraba a Radio Recuerdo, y a las doce, cerraba a Radio Recuerdo, los martes, entraba a Radio Aú, 1090 de AM, este, que en aquel tiempo, era muy fuerte, Radio Aú, era la época menuda, la época de los chamos, la época, de Luis Miguel, Alejandra Guzmán, toda esa fuerza, de aquellos tiempos, de la música pop, era en Radio Aú, porque hacían unas promociones, muy chidas, de las escuelas, y todo el rollo, conciertos de los grupos, muy padre, entonces, de dos a cinco, yo operaba, ahí en Radio Aú, y en esos tiempos, me tocaba operar, al director de la estación, él entraba, de, cuatro a seis de la tarde, ok, ok, bueno, en uno de esos, en uno de esos martes, pues bueno, pues yo, yo salgo a las cinco, viene mi relevo, entra a las cinco de la tarde, camina, se va a Nick, a su oficina, Nick Zamora, que era el, el director de Radio Aú, en aquel tiempo, se va Nick a su oficina, ah, vienen los discos, y voy a la oficina, Nick, se te olvidaron los discos, en la, en la cabina, ah, gracias, es que no viene embolado, ¿cómo te sientes para entrar al aire, güey? yo, bien, güey, tú me dices, a ver, métete al aire, déjame oírte, güey, entonces, me metí al aire, en la cabina, mi compañero operador, ¿tú qué, güey? pues me dijo Nick que entrar, a ver, deja hablarle, Nick, sí, ok, dale, güey, y empezó a fundearme, y empezó, ¿no estabas nervioso? ¿mándeme? ¿no estabas nervioso? de la madre, güey, nervioso, tartamudo, se me tapó un oído, se me generó el taparme un oído, güey, y no se ve ni lo que estaba diciendo, pues yo quería estar, pero acá, rajamadre, sí, que no se quiera, Radio Ubi 90M, bienvenidos, y la chingada, buenas tardes, aquí estamos, y aquí está Alejandro Guzmán, aquí está este güey, y pues si me hasta, me pongo chingido todavía, este, de presentar la música, porque te recuerdo que yo entré, por querer ser locutor de rock en español, de rock, yo quería hacer eso, y bueno, no estaban en Energy 99, pero sí estaba en Radio U, que también era fuerte, porque después de Radio U se hizo FM2, este, o sea, en FM, y ya estaba, medio comenzando FM2, pero era Radio U la fuerza, entonces, la fuerte, entonces entré ahí, acabé las seis, güey, y pues voy con Nick, a su oficina, ¿cómo me escuchaste, güey? me dice, muy bien, tú escuchas muy bien, nada más no digas tanto tu nombre, yo estaba repitiendo mi nombre en cara, porque quería que la gente me conociera, no hombre, salí David, como dice una idea, no traía carro todavía, salí, pero, pero haz de cuenta que como pavo real, como pavo real, y estaba el ruta uno, que pasaba ahí en libertad todavía, sí, pues ahí tomo el ruta, y yo estaba pensando por dentro, no me van a pedir una foto ahorita, los de aquí del camión, y la chingada, porque, he ilusionado 100%, compadre, de tener esa maravillosa oportunidad, de que por primera vez te den chance, de entrar al aire, está bien chingón, se siente bien padre, yo creo que es uno de los, de, el que tenga objetivos en su vida, ese era el primero, el primordial para mí, y me dieron chance, compadre, yo iba bien engentado, engentadísimo, fue un martes, no recuerdo la fecha, pero fue de 5 a 6 de la tarde, nada más, y yo estaba, llegué a la casa, pues estaba soltero, estaba chabón, y llegué, mamá, ya soy locutor, y la chingamos, pero, nada más traigo, tuve un ratillo, y nada más, esa fue la primera vez, que yo pude abrir el micrófono, que estuviste al aire, en que estuve al aire, en Radio Agú, fue la primera oportunidad, gracias a Nixa Mora, que ahorita anda mi compadre, medio que ahí, dajo por ti, ya no trajes, bendigo, te quiero mucho maestro, ok, entonces después de ahí, crees tú que, te dieron más oportunidad, para poder estar más tiempo en el aire, es que después ya comenzamos, porque éramos varios operadores, era mi compadre Julio César González, era Quetaglori Ibarra, era Johnny González, este, Oscar, no, Sergio, Sergio Cárdenas, Andrés Montero, más o menos, había comenzado también, total que Nixa Mora, hizo un concepto, de que los domingos, fuéramos a trabajar, fuéramos a echar gritos, los operadores, entonces nos daba, nos, nos puso horarios a todos, para hacer nuestros, nuestros turnos de cabina, de locutor, para que el domingo, no se quedara sola la estación, y tuviera locución en vivo, y servía de práctica, para nosotros también, y ahí empezamos a practicar, los domingos, ahí se follaron los domingos, ajá, los domingos empezamos a hacer las prácticas, después ya nos metió, a los que medio sobresalimos, a Julio y a mí, y a Keta, entre semana, güey, nos daba chance de entrar ahí, de repente, entre semana, a practicar, y todo el rollo, entonces era, por lo que te digo ya, y yo estaba ahí en la facultad, entonces, era así como que, ay güey, llegaba a mediodía, en la mañana me iba a la escuela, o a la facultad, de ahí corrí a chumadre, para llegar a las 2 de la tarde, a mi cabina, a ser operador, de ahí salía, y a practicar, en cabina de locutor, después regresaba, cabina de operador, salía hasta las 12, y al día siguiente igual, lo mismo, lo mismo, hasta que un día, mis primeras vacaciones, fueron hasta 1992, 93, órale, si fue un tiempo, sí, mucho tiempo después, me fui de vacaciones, güey, porque, mi hermano Alfredo, estaba, pues también, todos solteros, andaba en la isla, el padre, el vato, me dijo, sácate la visa, güey, el pasaporte, vente acá, yo ya te esperaba, ya sabes que, antes te levantabas todo, hecho madre, yo saqué el pasaporte, y luego la visa, ahí me quedé, en la noche, y en la mañana amanecimos, pum, visa, vámonos, ya tiene su visa, pásele que la vaya muy bien, y ya me llevó un amigo a la central de autobuses, me fui a la central de autobuses, este, me recogieron ahí en, ahí en Matamoros, y luego ya a Brownsville, para la isla del padre, y yo encantaba la vida, ahí fue donde escuché por primera vez, la música tejana, ah, bueno, eso fue en el 92, 92, 93, ok, pregunta, se gana bien de operador, antes de todo esto, todavía seguí siendo operador, y con prácticas de locución, ok, porque luego de repente, en la IZ, don Rogelio García, pues ya, ya me llamó, y quiero que estés conmigo, entre semana también, hijo de su madre, cómo le va a hacer, entonces tenía, dos prácticas de locución, tenía mis horarios de operador, y tenía la facultad, y yo cómo le hacía, porque don Rogelio también quería, que fuera a las 10 de la mañana, a hacer prácticas de operador, de locutor en la IZ, y así estaba todo el santo día, ahí metido, todo el santo día, entonces, ay, y luego regreso de vacaciones, y me dice el enciado Rutia, o sea, este, o sea, vas a tener que salir todos los días, a la una de la mañana, güey, y yo, madre, güey, cómo lo voy a hacer, una de la mañana, o sea, cuánto voy a dormir, güey, y yo, pues tuve que dar, digo, tuve que tomar una elección, y le dije, no, pues sabes que no puedo, pues es lo que hay, güey, ah, no, pues renuncio, ah, bueno, Lupita, tráigame la carta de renuncia, esto, y firmé la carta de renuncia, en Multimedios, en aquel tiempo, en el 93, firmé mi carta de renuncia, ya, voy con don Rogelio García, que era el que ya me tenía un poquito más tiempo al aire, y le dije, Gelo, este, ya me voy, está bueno, mijito, aquí no vamos mañana, mijo, aquí no vamos mañana temprano, no, que ya me voy, no creía, como que ya te vas, güey, es que hablaba, hablaba en realidad don Roger, como que ya te vas, mi hermano, donde vas maricón, que te pasa, que traes, no, pues es que mire, así, así, ya le expliqué todo el rollo, puedo decir malas palabras, claro, está pendejo ese güey, está pendejo ese güey, a ver, Mari, comunícame con Rodríguez, el ingeniero Rodríguez, que le mando un saludo, este, era el encargado, de las plazas, de locución, y todo el rollo, y este, y en ese momento le habla a don Rogelio, don Roger, le habla de su oficina, al ingeniero Rodríguez, Rodríguez, ¿qué pasó? Ocupo de urgente, una plaza de locutorios, güey, ¿sabes lo que es una plaza de locutor? Es ya un título, güey, es como, como, como ser campeón, güey, como, 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 como ya te recibiste, güey, y yo, la plaza de locutor, la plaza de locutor, está bueno, ya está, mándamela, ya para gratis, ya mándasela rutia, está pendejo ese güey, ya colgó el teléfono, ya mi hijo, aquí te voy mañana, ¿cómo que lo? Vete a descansar, aquí te voy mañana, ya no vienes de operador, olvídate de esas pendejadas, ya, ya eres locutor, ya te vas a empezar, ya te voy a tu turno, yo no mames, otra vez me pongo chinito, yo a la madre, porque en ese tiempo le iban a dar a él, la super T, que en aquel tiempo era la super T, que ahora es la caliente, entonces iba a ocupar plazas de locutor, porque la I7 estaba yendo, y iba a abrir plazas acá en la caliente, porque ya iba a ser, como el nombre que es ahorita, la caliente, el señor era un magnate, en el aspecto de la locución, de la onda grupera, compadre, de hecho él hizo los invasores de Nuevo León, en la TKR, hizo un concurso, de cómo le ponían a ese grupo, y los invasores le deben el nombre a don Rogelio García, de la TKR, y yo le debo el nombre tejano norteño a mi programa, ok, él fue el que le puso el nombre a los invasores, él fue el que le puso el nombre a los invasores, ¿aún vive o ya falleció? no, ya falleció, este, entonces, pues ya, ya dejó ser de operador, wey, pero ya, ya me había salido yo de la facultad, ya no pude ir a la facultad, abandonar la facultad, y dejé todo ahí a medias, como en quinto semestre, que eran ocho en aquel tiempo, me faltaron nada más tres semestres para titularme, ya casi, y lo dejé, wey, y ya, me quedé a la mitad, porque iba a entrar a la especialidad, de hecho, entrar a la especialidad, de relaciones públicas, rp, que en el que el tiempo eran especialidades en la facultad, entonces, pues lo dejé, wey, y ya me dediqué 100% al trabajo de radio, y aparte, pues iba a estar dos turnos en radio, y entonces, pues ahí tenía que estar materialmente también todo el día, Oye, ¿no te piden un examen ahí para ser locutor? En ese momento no. No te lo pidieron, o sea, te fuiste directamente ya como locutor. Sí, porque ya te iba con... Pero te piden examen bien difícil, ¿no? Sí, al principio sí hacían exámenes de conocimiento general, este, pues de todo, de todas las materias, se va a decir por haber, tienes que cursar un examen, te dan una guía de estudio, estudiabas todo el rollo, ibas y presentabas a México, si pasabas, te daban tu licencia, y este, y ya, ahora te piden solamente, una carta, sobre todo si has hecho prácticas, y pues imagínate, pues nosotros ya, ya tenemos prácticas de todo el rollo, entonces, ya después hicieron, ya después hicieron mi trámite, este, nos mandaron nuestra, la CEP nos mandó nuestro, nuestro certificado, yo soy ahorita locutor, este, clase A, que hay A, B y C, yo soy el mayor clase A, porque tengo mis estudios de mínimo de preparatoria, terminada, terminada, si no hubiera estado que ir, no hubiera recibido ninguna cosa, entonces, me dieron mi certificado, ya lo tengo, lo tengo marcado en mi casa, y todo el rollo, o sea, todo ya, ya, con regla y todo el rollo, en regla y todo el rollo, como debe ser, entonces, pues ya empecé en la caliente, en la caliente, dijiste ahorita que en el 92, oíste por primera vez la música tejana, en Corpus Christi, aquí en Brownsville, en Brownsville, ¿qué música oíste? Ah, mucho Grupo Fama, Grupo Fama, era Boulevard de Sueños, Querer tu Amor, fueron las que, de las que más recuerdo yo en aquel tiempo, yo, y escuchaba la locución, de los, de los, de los compañeros ahí en Estados Unidos, yo, wow, ese es, ese es el tipo Adrián Peña, ese güey, porque, eh, la música era en español, las rolas eran en español, pero la locución en inglés, y en, más en inglés que en español, Spanglish, sí, pero más en, en English, era más, y el fondeo no era, el fondeo no era el, 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 el típico, ah, me voy a fondear con, con no sé, con el grupo más, o con la mafia, no, era fondeo de, otro tipo de rock, de pop, otro fondeo con otro tipo de beat, y entonces la locución era, wow, wow, en inglés, en español era chingada, me gusta, y lo pum, y levantaba la rola, para la madre, con madre, así voy a hacer, como un contraste, quiero hacerlo así, y yo dije, y aparte le voy a mezclar también, con lo que es de Adrián Peña, de hacer el desmadre, no ser un locutor, porque en aquel tiempo, todo mi respeto es para los maestros, de aquel tiempo, pero eran locutores, que tal, buenas tardes, son las 5 de la tarde, con 5 minutos, aquí está la música de, los invasores de Nuevo León, y se llama, mi casa nueva, aquí, en la super te, te quiere, y así, sencillito, entonces yo no, yo entraba con fondeos, de Paulina Rubio, de, de, de Stereo, y empezaba el grito, ¿qué tal? ¿Qué ha habido raza? ¿Cómo están? Buenas tardes, y la chica, aquí estamos, en la caliente 94.1, pa, 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 en mi horario normal, ok, normalito, sin programa, sino que llega de repente, llego de repente, yo a cabina, a las 12, y, y me dice, Mari, Mari, Mari Torres, la secretaria de Don Rogelio, Jorge, dice el señor Rogelio, que vengas a la oficina, y yo aquí, ya madre, ¿qué dije? ¿Qué hice, güey? Bueno, ahí voy, ay, me acerré mis ojitos, ¿qué pasó, Rogelio? Oye, mijo, ¿qué te parece? Ya es que ahorita, ya anda aquí, esta muchacha, la gargoncita, esta Selena, este, ya está, este muchacho, el bigotón Emilio, este, y pues está el grupo más, la mafia, y tenemos varios grupos ya, viejitos también, vamos a hacer competencias, tejanos contra norteñas, a ver cómo nos va, síguelo, ándale, hazte el programa, a ver qué tal te responde la gente, bendito sea ese día, compadre, porque hasta ahorita, es lo que me da de comer, la pelea ante tejanos norteños, sí, pero, pero no era, no era hacer nada más, unas competencias por hacerlas, te digo, o sea, le empezamos a meter producción, tipo gabacha, con una cultura, no de presentar, aquí está, tejano norteño, para ti, no, es, dale, le decía a mi compadre Julio, dale feeling, le presentaba unos, unos, unos grabaciones de, de Joe Morales, que era el locutor de la música tejana en Estados Unidos, y de los Tejano Music Awards, entonces, dale así, güey, tejano norteño, pero pues, le faltaba el bajaje a mi compadre, el tejano norteño, o sea, le ponía, le ponía el ímpetu diferente, a la presentación, entonces, yo le puse, debe ligarse a poquito a poco, se lo amó robándome compadres, y así, de aquel tiempo, de lo que había, en, en, en la radio, ¿no? Ok. Entonces, hicimos algo, algo diferente, y te digo, y entraba yo con el fundeo, y entraba con la gritadera, y todo el rollo, que siempre, que él me dijo, no grites maricón, tienes muy bonita voz para estar gritando, le digo, me divierto mucho, y la paso muy bien, entonces, y la gente responde, fue un, boom compadre, en el 94, comenzamos con el programa, y la gente desde entonces, no nos ha soltado de su mano, han pasado varias generaciones, de música tejana, y norteña también, porque en aquel tiempo, nacieron muchos grupos, de los que ya estaban aparte de, cadetes, invasores, Ramón, tigres, la grupera, ¿no? Traileros, sí, era la música grupera en aquel tiempo, pero era 100%, era, ¿cómo te explico? La música norteña era, haz de cuenta, un bonche aparte, pero estaban los Bronco, los Mier, Brindis, Pegasos, este, Topaz, Topaz, todos esos grupos, güey, por eso le llamaban música grupera, porque la mayoría eran grupos, a excepción de Rigo Tobar, pero, pero también, también tenía ese grupo, pero, pero eran, eran grupos, güey, entonces, estaba muy, muy, muy clavado sobre ese tipo de música, cuando empieza Tejano Norteño, David, este, me dio mucho gusto, que la gente y los empresarios ya, pues, no hacían otra cosa más que bailes tejanos y norteños, y más norteños, porque, pues, obviamente los norteños daron fuerza con el poder, con Pesado, Reyes del Camino, Paco Barrón, Espuela Dorada, a todos esos grupos, de la, de la, y Salomón, fue el que le dio ese parteaguas a la música, o sea, dejó de ser el, 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 el de que, el del, del rancherón, la chingada, el, el que le llamaban el, el cantinero, hacer algo así, como que, ya los bailes de Salomón, ya no iban, güeyes tan, o, o, morros, tan, 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 bonito, los vatos, y le empezaron el rodeo, charro de cosas. Oye, a todo esto, antes de que tú empezaras el programa, el tejano ya se oía en Monterrey. Poquito. Es que ya había habido uno aliado de tejano, allá por, por Cienega de Flores, hubo, hubo raza que trajo música tejana. El doctor. Ya estaba Lino, ya estaba el doctor también, este, ya estaba, creo que también, este, mi compadre Porky's, por aquellos rumbos que entraba la música tejana por aquel lado, había muchos que tocaban a Mafia, a Grupo Más, este, Tony de la Rosa, Dos Gilbertos, papá, ¿quién más? De aquellos tiempos, este, no, muchos, 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 muchos grandes monstruos, Flaco Jiménez, muchos grandes monstruos de la música tejana, de aquella oleada. Ok. Entonces, porque, pero como que llegaron hasta allá, hasta ahí nada más, ya en el área metropolitana de Monterrey no era tan fuerte, ya era otro tipo de música. Y en radio tampoco sonaba la música tejana. No, no, solamente lo que te digo, los que eran, güey, no, los que, los que han estado de toda la vida. Ok. Y, pero empezamos a traer a un David Ligarza, que estaban, ya, este, eran grupos fuertes en Estados Unidos, pero no llegaban a Monterrey. El David Ligarza, Hometown Boys, Albert Zamora, este, Jaime Los Chamacos. o sea, todos esos güeyes tienen muchos años, no son de ahorita, ni de 30 años, son más para atrás. O sea, son muchos que llegaron en aquel tiempo, y muchos que se hicieron con nosotros, y muchos que de repente, solamente una canción les llegó, y les pegó, y se acabó. y bastantes grupos también de música norteña. La música tejana, ¿cómo la consideraron los de Monterrey? ¿Música extranjera o música? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que sí la gente, la gente por ese lado, mira, David, yo creo que cambiamos un poquito el concepto de la música grupera, en aquel tiempo, sí le cambiamos el estigma que tenía, de que era, era así para cantinas, y cosas así por el estilo. Se lo cambiamos un mucho, creo que un, ¿qué? 180, 360 grados, de que la gente dijo, wow, o sea, mejor prefiero esto, obviamente no voy a dejar de pasar a traileros, a Ramón Ayala, a Tigres del Norte, que son los de toda la vida, que los que queremos bastante, pero, pues sí, los pesados, los reyes del camino, luego los tiríos, una cumbia, y muchos grupos que te puedo nombrar, güey, que van a estar, como que marcando esa historia, y ahorita me da gusto que todos estén festejando, y es casi ya 30 años de trabajar, entonces, como que sí le dimos, sí la gente lo veía así como que, wow, es algo diferente, es la novedad, que en ese tiempo se hizo, de la música tejana, y de la música norteña, entonces, ya empezaron a salir los límites, ya empezaron a salir los, como quien te diría en aquel tiempo, güey, hasta Emily, cuando salió el límite, pues surgió Emily, surgió también esta, muchas, de mujer, Magda y el reto, güey, este, Priscila, Priscila y su bala de plata, también mi comadre está en San Antonio, o sea, empezaron a nacer muchos grupos nuevos, obviamente influenciados por todos los grandes monstruos de la música norteña, y los de la música tejana, pues también, muchos grupos allá en Estados Unidos, empezaron a crear su música, porque ya sabían que podían venir a Monterrey, y muchos tenían el sueño de venir a Monterrey, pero no podían, porque pues no había la manera de, no había quien los proyectara, si había sonidos compadre, no voy a quitarle el mérito a ninguno de ellos, a todos ellos fueron parte importante también, para que la música siguiera sonando, pero, le faltaba a esa música tejana, una proyección más amplia, o sea que en la radio la tocaran, como tú dices, en la radio no se escuchaba, en la radio se empezó a escuchar Selena, Emilio, para el de contar, porque después de ahí llegó, digo Elsa García, ya estaba fuerte en Estados Unidos, pero le faltaba llegar a Monterrey, este, Ana Román, Shelly Lares, Stephanie Montiel, Shelly Grant, este, Lisa Lamb, todas esas culturas, todos esos grupos que llegaron, le marcaron, marcaron una pauta tan diferente a la música, que la gente dijo, de aquí soy, y como nada más eran, dos horas al día, pues la gente se quedaba con las ganas, o sea empezamos con una, con una hora de programa, después hicimos dos horas de programa, al mediodía, y después hicimos, tuvimos que hacer otra hora, de siete a ocho en la noche, o sea ya eran tres horas de programa, pero después de ahí compadre, las programaciones cambiaron, ok, ya lo que era, lo que era grupero, ya se pasó a ser como catálogo, y lo nuevo era tejano y norteño, tejano, norteño, la mayor parte, si yo te enseño una programación de aquellos tiempos, era más tejano, más norteño, tejano, norteño, tejano, norteño, norteño, y luego, ah, ahí te va un bronco, ah, ahí te va un mier, ahí te va un pegazo, ahí te va, no sé, otro tipo de música, de la que, antes de tejano norteño, estaba fuertísimo, de las compañías fuertes, no, sí, 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 ¿cómo se llaman los de San Luis Potosí? Bagón Chicano, ok, bueno, Bagón Chicano también, más o menos surgió acá, pero, eh, los Acosta, los Acosta, Grupo Brindis, Agroperotes, todos esos grupos de allá, los Rehenes, güey, todos esos grupos de Zacatecas, de San Luis, todos esos grupos que, que también pegaban por otros rumbos, entonces, pues, pasaron a ser una parte de un catálogo, que ahorita lo es, porque, pues, los grupos ya no, ya no sacaron nada, pues, ahí, ahí quedó. Pero como que era, yo, yo me imagino que en esas épocas, había muchas compañías que promovían grupos, los, los Chávez, Ah, sí, digo, Apodaca, Cerca, empezaron grupos a, perdón, empezaron empresas, lo que te digo, los empresarios empezaron a, a, a hacer bailes de ese tipo, porque era lo que pegaba, güey, era lo que pegaba 100%, si no hacías un baile con un grupo tejano, estabas, fuera, güey, o sea, le incluías, los gruperos, pero le tenías que meter un Elsa García, ya un Palominos, ya un La Mafia, un grupo más, luego ya, pues, Selena, y luego, al paso del tiempo, esos grupos fueron los estelares, y los otros grupos eran, eran como que coestelares del elenco, o sea, los empresarios empezaron a cambiar, su forma de hacer los bailes, o, de crear, de, ¿cómo le llaman ahora? De hacer su line-up, diferente, o sea, le empezaron, ya, ya le voltearon la tortilla, ya ponían los tejanos, o los norteños arriba, y los gruperos que eran, que eran los de moda en aquel tiempo, antes de nosotros, empezaron a hacer, como que parte coestelares, claro, importantes, porque probablemente también iba mucha gente a ver esos grupos, pero, sobre todo, la gente que le gustaba mucho la música tejano-orteña, eran los que llenaban los bailes, pues, no hubo un evento, que la verdad, hubo un evento que en un lugar estaba la Mafia, y en otro lugar estaba Bronco, o, o, y los tigres también acá, y los tigres del norte, no, te traían una madre que había, Oscar y, había Oscar, don Oscar y don Cervantes, tenían sus bailes, y yo voy a hacer uno aquí, uno con, con la Mafia, bueno, yo voy a hacer uno aquí, uno con, con este, con Bronco, ah, bueno, yo ahora voy a hacer uno aquí con Selena, ah, bueno, yo aquí, ahora voy a hacer uno con invasores, o con los tigres del norte, o sea, así era el rollo, pero te das cuenta que era tejano-norteño, tejano-norteño, así se empezó a armar, desde el 94, 95, el día fallece Selena, y todavía, boom, se fue más para arriba, porque se convirtió en leyenda, porque, ah, la leyenda también ha sido ahí, bueno, ahí te va, porque te lo pongo todo esto, porque por ahí vi un video, de Jesús Soltero, un gran exponente de la música, grupera, y en teña, y todo, presentaba Intocable por primera vez, y decía, Intocable de Tamaulipas, y son del Valle de Texas, Zapata, Zapata, ninguno de Tamaulipas, y, pero, pero cuando llegaron a Monterrey, los presentaban como si fueran de, de aquí de Monterrey, Rainbow, que, cerca, segundo cano, con segundo cano, le decía, estos, que son de, o sea, que no sea, tejano, son considerados, norteños, porque la gente, me los puede tomar a mal, eh, puede ser, puede ser, porque había, había una idiosincrasia diferente, güey, yo creo que la gente de todos modos, a mí, en lo personal, en lo que yo, yo, puedo percibir de la gente, que nos gusta mucho, este, si apoyamos a grupos de aquí, porque, pues son los nuestros, ¿no? Sí. Pero cuando viene alguien de fuera, pues como que le damos un trato diferente, ¿no? O sea, que también apoyamos y nos gusta, porque traen algo diferente, vienen a mostrar algo diferente, sin, sin menospreciar a nadie, porque yo le preguntaba a pesado, a poder, a invasor, ¿cómo que vean los tejanos? Son mamones, güey, pero son buenos, güey, no sirven, no sirven también a nosotros, porque traen algo diferente para la gente, y si nos compaginamos y si nos compaginamos y si no nos estamos peleando, pues hay para todos y la chingada, o sea, nunca, nunca pusieron en mal la música tejana, al contrario, este, lo que pasa es que como allá, venían, no sabían cómo está el movimiento aquí, pues muchos sí, sí se quejaban de que los, los maltrataban tantito, pero, pero a la gente, a la gente en sí le gustaba, digo, intocable, pues digo, a mí me llegó precisamente, y a todo el mundo le doy crédito siempre, mi compadre Omar Fernández, me llegó una vez, al mediodía, y me pasó el programa, güey, me alcanzó, ¿qué onda güey? Mira, te traigo este disco, lo acabo, lo acabo de comprar ahí en, en la música de, la tienda de música Guadalupe, es la música en Laredo, es la, la tienda de mayor importancia de música tejana y así. Se llaman intocable güey, suenan como Ramón, pero tan chido güey, apresamelo, y la de vete ya, vete ya, ah, está chido güey, y le empezamos a tocar esa, no te vayas, y empezó, y el, fue el madrazo, 100% impresionante de intocable, entonces, cuando pega, intocable, pues saben quién los tocó primero, entonces me pidieron una presentación, un intro para sus shows, yo sí, cómo no, estaba haciendo el intro en el estudio, yo le he hecho nada, ay, le digo a mi compadre, güey, estos vatos se oyen muy frescos, güey, sí se oyen, se oyen con la, con la influencia, eh, Ramón Ayalanesca, pero, se oyen frescos, se oyen frescas músicas, se oye, se oye como una frescura musical, güey, ándale, vamos a ponerles así, la frescura musical de Zapata, Texas, a ver qué tal se oye, pum, se quedó, se quedó la frescura musical de Zapata, Texas, porque siempre, para mí siempre fueron tejanos, porque me los trajeron de Texas, entonces, no se me agarraron que en Tamaulipas, así es, a lo mejor porque la gente lo quería, acomodar como de Ramón Ayala, de Reynosa y cosas así por el estilo, posiblemente, sí, pensaron mucha gente que eran de aquí, Mercadotecnia, Mercadotecnia, exactamente, yo creo que sí lo quisieron manejar, porque pensaban que si, si se consideraban tejanos, pues no iban a pegar tanto como deberían, porque siempre, pero, graso error, yo creo que, yo creo que, digo, y no estoy diciendo que, que los señores empresarios, este, cometieron errores, no, al contrario, pero, yo creo que, ahí la gente, al momento de presentarles algo nuevo y diferente, pues la gente iba, a ver, déjame escucharlo, como pasó con todos los que llegaron, todos, 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 el que me quieras poner, compadre, escuchaba diferente a la música que se escuchaba aquí en Monterrey, muy diferente, o sea, era otro tipo de música, cuando yo escuché la música tejana, yo dije, porque te recuerdo, yo entré a música pop, digo, de rock, a trabajar, entonces, cuando escuché la música tejana, yo dije, güey, esto sí, diferente, la calidad musical, es muy parecida a la norteña, pero, con ciertos toques, de otro tipo de instrumentos, de otro tipo de sonido, se oye diferente, entonces, por ahí me voy a ir, es, si voy a dedicarme a la música grupera, que fue donde Gelo me agarró, cuando dijo Rogelio, tú te vas a quedar conmigo, pues yo dije, ay cabrón, ya soy agropecuario, güey, ya, ya, ya me hicieron agropecuario, ponía ni modo, ya me metí a esta onda, y cuando escuché la música tejana, yo dije, ay güey, por ahí, eso es lo que me gusta, de esta música grupera, agropecuaria, esa es la que me gusta, entonces, empezamos, empecé a, a buscar música, a, a traer música, a mí llegaban gente que traían música, que me, que me, me mandaban discos, me mandaban cassettes, güey, en aquel tiempo, cassettes de antes, cuando Emilio todavía no era tan famoso, la de amorcito corazón, que cantó Emilio, eran un cassette, güey, yo le llevaba al estudio, compadre, este, hazme el formato, para que podamos tocarlo, en la caliente, y la chinga, primero eran, eran, ya no, ahí ya no eran, este, ya no eran, ya no eran cartuchos, pasamos al, al, al DAT, D-A-T, y luego al minidisc, y también trabajamos con el, con el, el, el compact disc, el compay disc, este también lo sacamos, entonces, empezamos a, a, a cambiar los formatos del, de lo que nos llegaba, a, a ponerlo ahí, y teníamos una lista de todo el rollo. Oye, pero toda esta música de, de Texas, como que, nada más se quedaba ahí, ¿no? Es lo que te digo. Hasta los noventas que ustedes dicen, oye, pues vamos a tener más música de allá. Es lo que te digo, o sea, la gente, la gente tejana, pues trabajaba para su gente tejana, porque pensaban que no iban a pagar en ningún lado. O sea, pensaban que era música tejana, que iba a estar ahí, en Texas. Y ahí, ahí van a vivir. Aparte, como Dines, ¿no? Como los Augusto allá, pues ahí están, pero no ganaban tanto. Cuando empezaron a saber, que los grupos que venían acá ganaban, mucha más lana, que lo que estaban ganando, yo también quiero ir, güey. Entonces empezaron a llegar muchos grupos, música, 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 y ya todos querían ser, este, grandes, como, más, como Emilio, como Selena, que fueron los que abrieron, pum, abrieron una compuerta, güey. Pum, vino el agua de la, la presa de la música tejana, vino a caer a Monterrey, y llegaron chingos de grupos, pero bastantes. Entonces, de todos esos, pues yo tenía que escoger, de repente me daba, me daba la noche, en la oficina de Chuy García, mi hermano, que en paz descanse también. Chuy, préstame tu oficina, me necesito escuchar música, güey. Sí, güey, ahí le cierras al rato. Me quedaba ahí escuchando música, que me llegaba, y elegía temas. Entonces, ahí escuchaba las canciones, es un chavo que estaba, estaba con David y Garza, de los musicales, y un nothing breath también. Entonces, escuchen a ver qué les parece, a ver si les gusta, pues fascinado. Fascinado, porque estás de acuerdo que la calidad es diferente. Entonces, la gente, me encanta, y de ahí se fueron, y se agarraron muchísimos grupos que la gente, yo siempre he dicho que nosotros solamente somos un escaparate para ponerle a la gente como en las boutiques, güey, a ver qué les parece este vestido, si pega, pues hacemos más. Entonces, nosotros poníamos la música en el programa, la ponemos en competencia, güey, no sé cómo le hacíamos en aquel tiempo que fueron unos trancasos todos los grupos, porque de tener ciertos pasos, aparte no había tantos comerciales como ahora, pero había más espacio para tocar música, güey, entonces la gente escuchaba. A veces los ponía sin competencias, o sea, ahí le va, güey, a ver qué les parece esta rola de este vato, así, 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 o de este grupo, todos, así, para ver qué les parece, no me estás con mal, vuelve a tocar, la que pusiste ayer, cómo no, pero ahora va en competencia contra este, y ganaba, y ahora contra este, y ganaba, y se fueron haciendo de nombre, güey, de nombre, de nombre, de nombre, de nombre, y agarraron muchísima fuerza a todos sus grupos. Hasta muchos grupos que no habían grabado discos, grabaron nuevos discos como los dos Gilbertos, Tony de la Rosa, que eran grupos que tienen un chorro de trayectoria, pero cuando ya empieza la avenida de Monterrey, vamos a grabar un nuevo disco. Sí, tenían que sacar música nueva, porque mal que bien, de todos modos se iban a escuchar viejos ya, en el aspecto de que, del sonido, del sonido, del formato de la música, sí, entonces, yo creo que tenían que modernizarse en muchos aspectos, y aparte, escuchaban también la música norteña, entonces, como que, güey, como que, tengo que meter algo diferente, y la gente lo aceptó de maravilla, entonces, ellos se empezaron a meter, y tú sabes, o sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, sabes perfectamente que allá hay más tecnología para hacer muchas más cosas. Así es. En Estados Unidos, en los estudios de Estados Unidos, muchos de los grupos de aquí, van y graban allá, aunque sea aquí en el valle, pero van y graban en Estados Unidos, me explico, entonces, sacaban un sonido diferente, y por eso la gente agarraba ese sentido, no sé, güey, como que, hay alguna magia dentro de la música que la gente sentía que los grupos le ponían más ímpetu a su trabajo, entonces la gente lo valoraba, y lo sigue valorando de esa manera, entonces, los grupos que realmente le ponen creatividad, le ponen calidad, y le ponen ganas de hacer algo en la música, ahí están los cachorros de Juan Villarreal, tantos años, tanta influencia que tienen tantos grupos, pero la gente los vino a superar, chirre, contra conocer con la de No Logro Olvidarte. Se revivió la trayectoria. Sí, exactamente, y de ahí, pum, para atrás, el efecto espejo, güey, que toda la gente se fue para atrás y empezó Mujer, Mujer, sabiendo quién era yo, y empezaron a sacar esas canciones, y ahora me las piden, y yo las pongo, yo fascinado de la vida, yo conmigo, y me divierto mucho y la gente los disfruta, entonces, yo al aire, cuando escucho ese tipo de música y que la gente lo recibe con madre, pues yo me emociono más, o sea, la gente lo recibe con madre porque aparte a mí me da más campo de trabajo porque tengo más material para mostrarle la raza. Oye, música tejana, hay muchas variedades de sonidos, está la música de conjunto, la música de orquesta que también es muy vieja, y también la música progresiva como más, los dinos, son diferentes géneros, la sombra, la sombra también, diferentes bandangos, grupos que no tienen, o sea, que son diferentes, es tejano, pero es conjunto, es orquesta, o es progresivo. Esa es la diferencia, tal vez, por ejemplo, bueno, aquí también ya lo hicimos, aquí entró la firma, entró, digo, un momento a la fiebre loca, que también hicieron el tipo tejano, y que le gustó la raza, fíjate, grupos como Límite, Ramona y Alatigrillos han estado nominados en los tejanos, Tejano Music Awards, o sea, ¿por qué? Solo ellos sabrán, pero la gente de Texas le ha gustado, y lo han adoptado como si fuera música tejana, me explico, grupos de aquí, de Monterrey, han ido a los Tejano Music Awards, al fanfare, se han presentado ahí, en el fanfare de los Tejano Music Awards, que dicen, wow, o sea, pues yo creo que es el sueño de muchos, entonces el concepto musical de la onda tejana, no es como la norteña, que la norteña, eventualmente es acordeón, bajo sexto, bass y batería, y algunos les incluyen como rancheritos, como otros grupos que le incluyen sax, otros violín, que lo tomen también como música norteña, pero estos güeyes de los Tejanos le meten teclados, le meten trompetas, le meten sintetizadores, le meten muchas cosas, y lo mezclan de alguna manera en los estudios que se escuche muy padre, yo admiro mucho ese rollo, y que la gente lo reciba de alguna manera que dicen, hay calidad aquí, y la gente, a la gente no lo haces güey, o sea, la gente sí, sí, escucha rolas, y dice, güey, no manches, qué es eso güey, la gente sí de repente, yo le digo, yo los pongo a su consideración, ustedes sabrán güey, cómo los van a, si los quieren o los patean, y hay muchos que han sido bateados, muchos grupos que no volvieron a oírse para nada, y son buenos, pero pues la gente, la gente le saca algo güey, que no les gusta, la gente es muy sabia, bastante, hace grandes, famosos, no güey, si no hubiera, si no hubiera público para ese tipo de música, pues no habría, no habría programas como el nuestro, que después aparecieron bastantes programas por todos lados, que en paz descansen todos, este, Tejano Norteño, sí, Tejano Norteño lo he mantenido, y digo lo he mantenido porque hasta ahorita, este, he sido el único que condució este programa, y es mi marca, y es todo, entonces, ha habido, y como te recuerdo, y te reitero David, este, la música que entró a Monterrey, ya fue una, fue una parte muy vertebral de nuestra música, o sea, ten cuenta que las programaciones eran Tejano Norteño y lo demás, Tejano Norteño y lo demás, me explico, lo empezaron a meter de esa manera, ahorita pues ya entró la banda y que el tumbado y que la chingada y que el otro güey que se me cogió, ¿de quién? y que la chingada, todo ese rollo, ¿qué digo? chica, o sea, no lo critico, no me gusta, más no lo critico, digo yo, pues cada quien le pone su talento, ¿no? ¿Crees tú que la banda afectó al grupero norteño Tejano? Yo no le llamaría, yo no le pondría la palabra afectó, yo le pondría como que desplazó un poco, sí desplazó un poco a ese tipo de música, te reitero, la gente busca siempre algo diferente o algo nuevo, llega la banda y es nuevo, es novedad y luego llega con canciones como el Recodo que para, yo nunca voy a dejar de decirlo, Recodo fue la primera banda que llegó a Monterrey y que abrió puertas a los demás que venían detrás de ellos, este, llegaron canciones muy buenas y la gente hasta ahorita si se las pone la siguen cantando, pero sí desplazó un poco a la música que tenemos aquí en Monterrey porque siempre decíamos la banda nunca va a entrar, güey, ni va a entrar, es más, también decíamos que ni los, ni estos güeyes que cantan bien feo, de chingada, no van a entrar, y ahorita güeyes son, haz de cuenta lo que en aquel tiempo eran los tejanos, eran los Celina, eran los Emilio, en aquel tiempo todos esos grupos así ponían, obviamente son corrientes que aparecen, hay algunos que se quedan como los tejanos y los norteños, que el norteño siempre va a estar, el norteño es nuestra raíz, nuestra sangre, nuestro corazón, es lo que siempre vamos a traer, podemos escuchar, compadre, en una peda chinga música, pero al final acabas con invasores, con Ramón, con cadetes, con trailer, al final acabas con los mismos que nos gusta güey, Tigres del Norte, acabas con los mismos, es la identidad del norteño, exactamente, es nuestra identidad, si tenemos, porque aparte, el norteño o Monterrey, ahorita hay mucha gente en muchos lados, entonces toda esa gente también dio la oportunidad de que la música van a entrar, entonces empezaron a gustar, empezaron a gustar, empezaron a hacerse grandes y famosos, entonces nos inculcaron también a nosotros que nos gustara ese tipo de música, pues si nos gusta, la neta, es música cabrón, y aparte es música mexicana, entonces este, ¿por qué no darle chance? El pedo que le dimos demasiada chance, y entró muy fuerte, entró muy fuerte la verdad, y ahorita yo por ejemplo en el show, yo hago las perronas, originales Andrés, rata güey, las originales perronas nacieron en Tejano Norteño, era música de banda, música de corridos, música duranguense en aquel tiempo, ¿qué más poníamos en las perronas? pues los boleros, boleros norteños, porque las norteñas, norteñas como tal, las mezclamos con la tejana, pero los corridos, los boleros, ese rollo, los ponemos en las perronas, pero siempre, habitualmente, comenzamos con una banda, vámonos, porque para que la gente se prenda, se prende la gente, y le das un desempanse, por eso le pusimos las perronas, de Tejano Norteño. Oye, has inventado un slogan como la frescura musical, ¿qué opinaba intocable de este slogan que te inventaste? ¿Lo agarraron luego luego? Pues opina hasta ahorita, hasta ahorita, gracias a Dios, fíjate hace poquito, vi un, un este, una entrevista de la mole con Ricky, y les preguntó, ¿a quién les puso la frescura musical? Jorge Luis Ramírez, sin, ¿cómo dijo el vato? Sin, o sea, sin tela de duda, ni nada, Jorge Luis Ramírez, le mando un abrazo a mi compadre, él fue el que nos puso la frescura musical allá en Monterrey, y hasta ahorita, en todo el continente, así nos conocen, de ellos, en principio, era la frescura musical de Zapata, Texas, pero como que no quisieron regionalizarse, como que dijeron, vamos a llamarnos nada más la frescura musical, intocable, y así se agarró, ahorita en cada show, donde estemos, o si nos vemos, o algo así, pero el estilo, este, yo no lo pido, nada más, yo, a ver, un aplauso a mi compadre, que le puso la frescura musical, mi compadre, Jorge Luis Ramírez, párate cabrón, y la chica, pues me tengo que parar, gracias, y la chica, aparte que la gente me conoce, digo, regularmente aquí en Monterrey, y les gustó mucho, al grado que, se quedó como tal, y luego el auténtico y único Poder del Norte, que después ya, ellos ya, decidieron llamarse así, como el auténtico y único Poder del Norte, hasta un disco hicieron, y todo el rollo, ¿qué no puso ese? ¿yo? Así con tal, es que, es que los presentaba al aire, así como tal, el auténtico y único, porque dije, pues es el Poder del Norte, güey, el Poder del Norte, quiere decir que tienen fuerza y poder, es el auténtico y único, Poder del Norte, y así se quedó, y se les quedó, y se les quedó, y así agarró, con K también, así como es auténtico y único, le ponen una K, no, yo no sé cómo le escriban, yo los nombraba así, el auténtico y único Poder del Norte, nada más, y les se quedó, las nuevas eras de la música norteña, Palomo, y a todos, el Tejano Loco, este, The Crazy Omen, Amigos Aldíbar, el maestro de la música tejana, David Garza, David Garza, la voz, Jay Pérez, cuando llegó a Monterrey, yo decía, aquí está la mejor voz de la música tejana, la mejor voz de la música tejana, y después, voy a Estados Unidos, no le llamaban así, cuando después de que lo presentaba yo acá, como la mejor voz de la música tejana, empezó la gente tejana a decirle, The Voice, Jay Pérez, entonces dije, aquí está la mejor voz de la música tejana, y yo no sabía si Jay Pérez, su grupo tenía nombre, la chingada, yo nada más le ponía, aquí está Jay Pérez en the band, Jay Pérez en the band, ahora resulta que se llama así, The Voice, Jay Pérez en the band, órale güey, está bien, no hay pedo, digo, no pasa nada, nunca he registrado nada, David, ¿se ha registrado? Sí, el Tejano Loco, pues se le quedó a Albert Zamora, y ahora muchos grupos tejanos, se llaman Tejanos Locos, este, Marcos Orozco, le he oído de la música tejana, de aquí de Monterrey, el auténtico único poder del norte, los Reyes Jóvenes, de la música norteña, los Reyes del Camino, y así, que sale en el slogan de repente, pues se te ocurre, ¿sabes quién también ponía apodos a los grupos en los ochentas? ¿Eh? Oscar Flores, Don Oscar Flores, ah sí, él inventó al Rey del Acordeón, a Don Juan, el Pequeño Gigante del Acordeón, el Pequeño Gigante del Acordeón, norteño, Don Oscar Flores, porque decía mi compadre Salomón Guajardo, que hacía rótulos de los bailes, Oscar Flores, y ahí se inventaba slogans, pues para llamar la atención, el Rey del Acordeón, se inventaban las cartulinas, fíjate, o sea, ahí también hay, yo creo que, maneras de que los grupos también se sienten identificados, ¿no? con la raza, ya la gente ya los cataloga de alguna manera, y los agarra como tal, por ejemplo, no me acuerdo si fue también Oscar el que le puso a la nueva generación norteña, a Pesado, no me acuerdo si fue Oscar, porque al principio Oscar los representaba, y después se vinieron con Don Cervantes, entonces mi padrino Oscar, creo que fue el que le puso la nueva generación de la música, la música norteña, después el grupo que vale lo que pese, creo que ya se lo puso Don Zorvando, y yo les puse los pachoncitos, ese no les gustó, si no les enoja, los vatos, no les gustan los vatos, o sea, bien, porque es de Guasa y es de Cámaraz, te digo, hemos hecho mucha amistad, ay, me dio un calambre, hemos hecho mucha amistad con muchos grupos, y yo creo que eso da el hecho de que disfrutas lo que haces, ¿no, compadre? Como que se siente, ¿no? A menos yo así lo percibo con la raza, y cada día que hago una versión, digo, nomás dame la química para, y la aceptación de la gente para seguir haciendo esto que me encanta. Oye, en radio también entrevistabas a grupos, ¿quién no faltaba ayuda a todos? Fíjate, cuando comencé la IZ, compadre, en AM, había un baile en la Expo Guadalupe, yo estaba, no me acuerdo, estaba practicando, algo estaba haciendo yo en la IZ, los sábados en la mañana, entonces yo estaba los sábados en la mañana en el aire en la IZ, y pues nada, quedaba a baile con los Tigres del Norte en la Expo, y pues tocaba entrevista con los Tigres del Norte, ¿y dónde crees que estaba la entrevista? ¿Dónde? En la IZ, en la madre, me ha hablado Don Rogelio, me dijo, este, entrevístate a los Tigres del Norte, ahorita van para allá, para que los entrevistes, y a la madre, ¿sabes cómo me puse, güey? Pero no, me estaba al baño a un lado, yo creo que fui como tres veces, ¿tu primera entrevista? Mi primera entrevista fue con los Tigres del Norte, con los incansables y poderosos Tigres del Norte, oye, es con lo más top de top, un sábado en la mañana, que tenían baile en la Expo Guadalupe, entonces me dice Don Rogelio, ¿van los Tigres del Norte para allá, para que las entrevistas, me dijo, nada más pregúntales lo del baile en la noche, y es todo, no te pongan nervioso, no pasa nada, no te pongan nervioso, tan tranquilo como que lo decía, pues llegaron los señores, llegó el tocayo, llegó Hernán, llegó, en aquel tiempo andaba Raúl todavía, este, Lalo, Oscar, llegaron los Tigres del Norte a la cabina, llena la cabina, llena, no, no, era sábado, no había gente, estaba tranquilo, no había gente en multimedios, y el espacio, pero era un espacio tipo así, compadre, estaba amplio, sí, entonces llega, llega los Tigres del Norte, y yo, lo voy a hacer franco señores, mi primera entrevista que voy a hacer, ¿cómo te llamas mijo? Jorge Luis, mire tocayo, usted no se preocupe, yo le voy diciendo que no vaya preguntando, y yo si te sacamos la entrevista, esté tranquilo, no pasa nada, esto es como una plática, lo vamos a hacer así, 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 muchas gracias señor, muchas gracias, desde entonces compadre, nos hicimos buenos amigos, nos han invitado a San José California, vamos a andar por allá en los viñedos, todo el rollo, hemos coincidido con ellos en muchos lugares, y desde ahorita, desde entonces, soy el tocayo para Jorge, mi tocayo, te dieron la patadita de alguna suerte, sí, Ander exactamente, sí me la dieron, sí, en ese día, ese mero día, pero no había lo que hay otras redes sociales, que graban, pues nada más decíamos al aire, en estos momentos, estamos de la patadita, mi tocayo, porque es la primera entrevista que está haciendo, y muy bien tocayo, salió muy bien, muchas gracias, nos vemos en la noche, en la expo, no dormiendo a la noche, qué chingos iba el baile, me encerraba en la casa, y dije, ojalá que le hayan grabado a alguien, o algo así, pero pues no, no supe, pero sí fue mi primera entrevista con los Tigres del Norte, compadre, después de ahí, ya venían ya cuando yo estaba en la caliente, y cómo crees que me puso Hernán, Jorge el Caliente, y ahora cada vez que lo veo a Hernán, cómo está Jorge el Caliente, y la chingada, bien Hernán, o sea, ya después del paso del tiempo, y dices tú, bendito sea Dios, todos esos momentos que estuvieron pasando en mi vida, porque pues obviamente te dan experiencia, pero ahorita pues ya, gracias a Dios, y no creas, de repente si, hasta cuando vas a entrar así, un tipo de estas cosas, te ponen nerviosón, pero ya como que agarras vuelo, y cállate al hocico después, oye, y hablar en público, así con mucha gente, multitud de gente, te tocó, primera vez, primera vez, fue en Viva la Radio, compadre, ya estaba al límite, ok, ya estaba al límite fuerte, no es cierto, ya estaba al límite con su primer canción de, apenas comenzaba a sonar con la de, tropecé de nuevo, y con la misma piel, rolón, me está hablando mi esposa, güey, que le digo, dale, este, que salga la entrevista, la llamada, no pasa nada, este, ah no, me está pidiendo, las llaves, no, el pago, del Infonavit, sí, pero deja, deja de darle un video, mira mija, espera a ver, deja de voltear aquí, perdón mi cielo, aquí estoy con mi compadre David, aquí en la entrevista, aquí estamos, ahorita, ahorita te llevo tu medicina, con todo gusto, te amo con todo mi corazón, para que no desconfíes, no, no, para nada, aquí está mi compadre David, aquí estamos mi amor, culo que soy yo, este, esta, esta, te digo, fue la primera entrevista compadre, con los Tigres del Norte, después Tigres del Norte, ¿en qué nos quedamos? que ya se me olvidó, que me están preguntando, hablaste en público, en el video de la radio, es que fue, no recuerdo si fue esa vez también, el de Selena compadre o no, pero, te digo, mi hermano Chuyo García, que en paz descanse, era, el auxiliar de Rogelio García, de programación, porque ya empezó a agarrar la izeta, empezó a agarrar, la caliente, empezó a agarrar, y la cadena se fue creciendo, la cadena la caliente, ya había en Chihuahua, ya había en San Luis, y en Tampico creo, la caliente, la cadena estaba creciendo, pero ya se llamó Viva la Radio, ya, el, el Viva la Radio, mamalón, del estadio universitario, entonces, eran, yo creo que 11 de la mañana, de un miércoles, temprano, si, ya estábamos ahí en el estadio, entonces me dice Chuyo García, échale güey, qué güey, súbete, anuncia, anuncia a la vieja de la piedra, güey, va chinga, Chuy, pero no hay pedo güey, te subes o no güey, o te subes o olvídate, que va a haber chance, no si con permiso, ahorita voy para arriba, y esa fue la primera vez que, pero eran las 11 de la mañana, compadre, que te gusta, de los 60 mil, que metíamos al estadio, había unas, 3 mil, 4 mil personas, ok, pero ya había gente, te entraste el reo, o sea te entran al reo, si, te cuenta que yo abrí el evento, buenos días, como están, bienvenidos, hoy va la radio, multimedia, hoy tenemos a esta, no me acuerdo quién estaba, pero esa vez me tocó presentar al límite, precisamente, yo creo que fui el primero que los presentó, en un evento así, y, y, y este, y fue mi primera vez, en donde empecé a hacer, ya después de ahí, ya compadre, ya, ya se nos fue todo el evento, con madre, empezamos a hacer desmadre, ya la pasamos muy padre, la pasamos muy bien, era, 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 viva la radio, era un, era un evento, maratónico güey, de las, tenemos que estar ahí, desde las 10 de la mañana, y salíamos hasta las 10 de la noche, de ahí del estadio, bien madreados, bien cansados, le pegábamos a las machines, porque, acabando el evento, vámonos ahí, nos vemos en tal parte, vamos a comprar unos cartocillos cheve, dos cheve, nos echamos güey, eh güey, muy incansado, yo no puedo, si yo tampoco, vámonos de la chingada, y ahí dejamos toda la cheve güey, y nos íbamos a dormir, porque no podíamos ya con nuestra alma, porque estaba bien cansado, esa fue la primera vez, no recuerdo exactamente en cuál iba la radio fue, pero fue en el estadio universitario, 11 de la mañana, primer grupo que comenzaba, que abría el evento de iba la radio ese día, y era el límite, fue el primero que me tocó presentar, y ya después de ahí, como si nada, escenarios por todos lados, sin miedo con el público, porque ya ves que, pues vas al estadio, y imagínate lo lleno, no si, no si de todos modos, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Monclova, era mi primera vez con el show en Monclova, está muy nervioso, cómo nos va a recibir la gente, y este güey quién es, o qué van a decir, o qué es lo lloro, o sea, hicimos una estrategia del grupo, era el conjunto primavera, el Estelap, entonces le dije a los muchachos, vamos a poner, la de, la de, una vez más, se llama una vez más, entonces con esa abrigüe, a ver cómo anda la radio de Monclova, al ratito van a cantar así, así, y le paventamos la canción, no, vuelta loca la gente, y me los eché a la bolsa con eso, porque después de que, cantó la gente, la bajamos toda la música, y la gente se quedó cantando la rola, y acabando la rola, la de, la de conjunto primavera, aventamos la de, no estoy llorando, de firme, y frontera, ya, ya seguimos ahí, y salió muy bien, entonces ya, esas nunca fallan, esas canciones, pues ya, ya agarramos vuelo, ya agarramos vuelo, entonces sí, pero, a lo que me refiero es que, todavía compadre, surgen esos nervios de que, qué iré a hacer, qué no iré a hacer, si le hago así, si le hago asá, a lo mejor la gente, este, no sé, puede pasar cualquier cosa, compadre, y luego aparte, pues que la gente, también está esperando otros, a otros compañeros, a otros grupos, o así, y que si tú, pues yo vengo aquí, como a ver qué pedo, pero sí, sí te pone nervioso todavía, oye, déjame un movimiento aquí, con la cámara nada más, porque, sí, hazlo, a ver compadre, ahí me veo, ahí estoy, es un pequeño cambio, nada más, para que, se le acabó la pila, hablo de madre, hablo de madre, no, para nada, bueno, perfecto, ahí va la banda, entonces, cuánta gente, Jorge Luis, has entrevistado, cuántas, a todos los músicos, 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 por ejemplo, es que aparte, en la televisión también, compadre, mira, si yo, yo volteo a ver aquí, en tu, en tu, en tu, ¿cómo se le llama compadre? En tu background, en tu background, los discos que están aquí, por ejemplo, a los alegres de Terán, pues no me tocó, ya estaban muy grandes, pero de los que agarres de aquí compadre, el que gustes, sí, todos, la gran mayoría, ¿eh? La gran mayoría, como grupo, sí, y como artistas también, hasta el Beto Quintanilla, que en paz descanse, mi compadre, el León Le Corrido, sí, a todos, compadre, digo, y aparte, gruperos también, y, y me ha tocado entrevistar a, a, a grandes como, como Alejandra Guzmán, como, eh, Gloria Trevi, como, Diego Verdaguer, también, que en paz descanse, a muchos también que son, artistas, eh, de otro tipo de género, también me toca entrevistar, o sea, muchos, ya, gracias a Dios, ya ahorita ya el callo ya está bien cortido, o sea, ya con el tiempo tú, tú ya puedes, o sea, no sé, como si fuera uno más normal, porque mucha gente se imagina, es una artistota, qué nervios, no soy digno de entrevistarte, pero para ti ya es algo muy sencillo, muy normal. No, no, si, si tiene, cada uno tiene su respeto y su historia, güey, tienes que, eh, o sea, requieres ser una persona respetuosa, de la carrera y de la trayectoria de cada uno, ¿no? Y te preparas, al menos yo lo busco, cuando, cuando me toca entrevistar a alguien, tengo que buscar, oye, pues así, empiezas a buscar, sea nuevo, sea, eh, de una trayectoria ya consolidada, pero buscas la manera de que, de que no te agarren en curva, o de que no piensen, este güey, ¿qué puedes saber? Me explico, porque si me ha tocado que de repente preguntan los artistas, ¿y quién me va a entrevistar? Ah, no, pues este, ah, sí voy, no, pues, ah, entonces no voy, o sea, dependiendo también, a ellos les importa mucho quién los entreviste, bastante, porque es la manera en que se van a sentir a gusto con la entrevista, y con la promoción que van a hacer, porque también es importante para ellos. Mira, yo soy nuevo en este medio, y me ha tocado verte en raras de prensa con Monterrey Music, cuando estuvo, El Poder, El Poder con Grupo Más, ahí no se lo damos, pero yo me pongo a ver, hay muchos entrevistados, entrevistados ahí, pero preguntan cada cosa, y tú fuiste el más acertado, además, hasta llegaste ahí entre la multitud, abriste fila, y te pusiste así como que, sí, abajo, para las cámaras de la raza, sí, y se me hizo muy padre tu, tu forma de llevar la entrevista, pues es que, bueno, ¿qué te puedo decir compadre? pues muchas gracias, déjalo, ¿qué te digo? y cuando, también cuando fue de vuelo, este, igual, les preguntaban cada cosa compadre, me tocó con los dos carnales en el auditorio cumbre, una rueda prensa, y la gente empezaba a preguntarles, oigan, les gustaría cantar, quién sabe qué, quién sabe cuánto, yo decía, sí, sí, cómo no, porque la música es nueva, y está bien, y luego, oigan, y qué piensan de este güey, de este güey, oigan, y qué piensan de aquel güey, a ver, y yo, bueno muchachos, está bien, está con mal el cotorreo, pero, qué onda, qué van a presentar aquí en el auditorio cumbre, su concierto, cómo va a estar, güey, van a traer invitados, qué va a hacer, y el loba todo, ay compadre, así me dijeron en frente todos los compañeros, gracias compadre, qué bueno que preguntas cosas, cosas interesantes, sí, mira, vamos a preguntar esto, 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 y los señores del auditorio cumbre, dijeron, ay güey, que salve hasta la entrevista, y no es precisamente que yo salve algo, o calle algo, simplemente, pues güey, pues a qué vas, digo, y vuelvo con Selena, o sea, digo, yo no trato de buscarle jiribilla al asunto, yo más bien, güey, vengo a presentarle al público, algo que el público quiere saber de sus artistas, o sea, pues voy a invitarlos a que vayan a verlos, no, 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 no a que vengan a criticarlos, sino a criticarlos, pues, pues hacerlo en otra parte donde tú quieras, pero, pero, pues el artista viene a presentar su música, viene a presentar su trabajo, su trayectoria, su proyecto, no, la que nunca falta, qué opinas de Monterrey, y qué opinas de las mujeres de Monterrey, clásica, siempre la pregunto, clásica, güey, pues qué quieres, no te van a decir, que está bien fea, son tóxicas, y la chingada, que no son, son bien chidas, pero este, pues es lo que te van a contestar, güey, pues, ¿qué otra, güey? ¿qué caso no usas? O sea, o sea, no, yo creo, yo creo que los grupos y los artistas, como toda persona, en su momento, a lo mejor si viene una persona aquí, entra por tu puerta, compadre, le vas a preguntar, ¿qué vendes, güey? O sea, ¿qué me vienes a ofrecer? ¿Qué me quieres, qué quieres que yo te compre, no? Yo creo que es el trabajo nuestro, somos un puente entre el público y el artista para que el público se entere que quiere ellos, como trabajadores de la música, entregarles a ellos para que estas personas consuman el producto que ellos quieren presentar, ¿no? Creo yo, no que, ¿qué piensan de las mujeres? O, ¿a qué horas te duermes? O, ¿quién es el más chingón? No sé, algo así, pero, dices tú, güey, pues, pregúntenles cosas que realmente el grupo quiere dar a conocer, ¿no? Me tocó en el Nortes, le preguntaron a José Luis Beltrán, que sería con Peso Flomón Dueto. Ah, mamá. Así pregúntenos, ¿qué cosas pregúntenos? Pues, imagínate, ¿qué dijo? Aparte, me tocaba, estaba nervioso. Dijo, no, yo creo que, no me acuerdo qué dijo, pero hicieron la pregunta, no me acuerdo, porque yo estaba, pues, hay muchas ahí cosas que hacer, ¿verdad? Ajá, pero sí le hicieron esa pregunta. Pues, yo creo que los compañeros quieren, eh, sobresalir, claro, no es malo. Busquen la nota. Pues, sí, güey, pero, a ver, ¿por qué no buscas que mejor el público te quiera y el artista te quiera, para que tú seas realmente ese puente, no que digan, mmm, este güey, si el artista se va a empezar a sentir incómodo, güey, ya cuando te vea, güey, chinga bien este güey, chinga bien este amor, o, el, el, el público le va a decir, ah, esta vieja pregunta pura es quién sabe cosas, y, y ya no, ya no va a haber ese puente, güey, ya no eres ese, eh, ese eslabón que va a reunir un trabajo con un consumidor, ¿no? En el buen sentido la palabra del consumidor, porque es la gente el que hace el grupo, es la gente lo que hace el artista, es más, la gente hace los programas y a los, a las personas como yo, si no tuvimos gente, a ver, tú estás platicando tú, depende del contenido que hagas, es lo que vas a presentar, es lo que la gente va, va a consumir, Y es lo que a ti te va a monetizar, es lo que va a mantener un programa, entonces es lo que, lo que yo creo que debemos de hacer nosotros como comunicadores, no andar buscando la pinche nota, güey, o sea, no andar buscando el argüen de pinche, o sea, o sea, puede hacer cosas chingonas, sin necesidad de estar, porque yo creo que un artista, no viene precisamente a este mundo de la artisteada, a que los incomodes, vienen a presentar su producto, yo creo, son artistas, pues sí, güey, hay que admirarlos, exacto, de alguna manera, y darle su lugar, así es, sobre todo, y con respeto, Jorge Luis, tuviste un programa de televisión, sí, este, hace cuánto, varios, varios, varios programas de televisión, ¿cuál fue el primero que tuviste? 12 Clips, ¿en 12 Clips? ¿en qué cadena? ¿Multimedios? ¿Canal 12? Ok, era Canal 12 en aquel tiempo, bueno, realmente comenzamos en la tele, aquí en Monterrey, ay, güey, no me acuerdo, espérame, es que hicimos un casting, porque estábamos fuertes, ya con Tejano Norteño y todo el rollo, hicimos castings en, en, en Cablevisión, aquí en Monterrey, Canal 3, de Cablevisión, que era en aquel tiempo, hicimos castings, y después de ahí, eh, hicimos otro casting para, para ahí mismo canal, en el canal, se abrió el canal 6 de Tampico, entonces hicimos castings para, para hacer un proyecto, de un canal, tipo, MTV, en aquel tiempo, pero grupero, en Tampico, entonces hicimos castings, en Julio, que te y yo, y fuimos los que quedamos los tres, hacíamos los programas aquí en Monterrey, y los mandábamos a Tampico, presentando videos, dando pie a videos, y la chingada, saludos, aquí está este güey, presentamos, nunca los imaginamos, que cuando llegamos a Tampico, nos iban a sacar, en una ambulancia, de un, de un auditorio, de un, de un, este, centro de espectáculos, porque, también se hacía viva la radio ya, eh, pero, llegó un momento dado, que cuando, llegamos al lugar, llegamos al hotel, una noche antes, esperábamos todo el rollo en la mañana, pues almorzar, todo el rollo, vámonos al evento, ahí vamos todos, como locutores que somos, vamos al evento, porque vamos a conducir el evento, entonces, entonces salimos Julio y yo, ¿qué tal no iba? salimos Julio y yo, estaba el domo, un domo grandote, era el, el centro, de, convenciones de Ciudad Madero, donde hacía viva la radio, era un domo grandote, entonces, tú bajabas una rampa, y estaban aquí abajo, baños y camerinos, y lo salías de ahí, y caminabas por un pasillo, atrás del, de la, de la concha, donde estaba el, el escenario, entonces era un pasillito, y aquí estaba el público, aquí empezaban ya las, lo que eran las, las gradas, todo el rollo, así alrededor de todo, y salimos Julio y yo, pues normal, vamos a, vamos a ir al escenario, presentar a los grupos, ¿no? este, salimos, y empieza la gritadera, gritar a todo el mundo, y la chingada, y que la chingada, y que la foto, que el, bueno, pues nosotros salimos, pues nosotros no sabíamos ni qué, pero, salimos como si nada, vamos compadre, a presentar a los grupos, y yo volteo, y dije, ¿quién le grita a la gente? yo voy a gritar detrás de mí también, ¿quién le grita ahí? y yo, ah, es Julio, ay, que me agarran del cabello, y me pegan a la malla, y que foto, ah, chingada, eran nosotros, güey, y voltear, don Rogelio, ¿qué desmadre hay? ¿quién está haciendo desmadre? y dice Popo Carrera, nuestro directo, dice, Julio, son Julio, son Julio y Jorge, miren cómo los traen, venga tu madre, sácalos a la chingada, sácalos a la chingada, que se vayan al hotel, por ese pasillo, a los camerinos, para salir por el túnel, ¿dónde crees que nos dejaban salir por el túnel, güey? porque salir, era salir de estacionamiento del auditorio, y estaba hasta la madre de gente de afuera también, que se salgan, que se salgan, hombre, qué chingada nos íbamos a salir, no, pues, ¿cómo lo hacemos, güey, cómo lo sacamos a estos güeyes? se lo ocurre a Popo Carrera, mete la ambulancia, güey, metieron la ambulancia, nos acostaron en la parte de atrás de la ambulancia, y a torreta abierta, con sirena abierta, pensaba la gente que iba a un desmayado, y la chingada, abren, 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 puro pedido, nosotros ahí en la ambulancia nos sacaron y nos llevaron al hotel, ya nos quedamos en el hotel, ya no volvimos al evento, porque nos sacaron del, ¿qué pasó? que ese concepto de los videos y todo el rollo, era novedad en Tampico, entonces dimos un madrazo, impresionante, eran estrellas, estrellas de la música, sí, güey, no, 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 impresionante, al grado que tuvimos que ir varias veces al canal, a hacer programa, y el que estaba en las filonas afuera del estudio, afuera del canal, güey, de que la gente quería entrar al estudio, nada más había un cierto límite, un cierto cupo para que entrara la gente, no, no, era la locura en Tampico, compadre, fuertísimo, fuertisísimo, entonces decidimos, y platicando con Ricardo Villarreal, otro que en paz descanse, nuestro productor de 12 clips, le dijimos, oye, oye Ricky, porque era el productor también de ese programa, que le han enviado, mira mi sombrero está todo peloteado, este que lanzamos allá en Tampico, vamos a hacerlo aquí en Monterrey, a ver cómo jala el pedo, ah bueno, pero, lo que hicimos aquí en Monterrey, como Julio y Ketarán conocidos, porque eran de música pop, y yo de música grupera, pues hicimos un 12 clips, que éramos, eran música grupera, y música de pop, de videos, empezamos a presentar videos, 12 clips, solos en el estudio, presentando videos, todo el rollo, típico, como lo hicimos en Tampico, oye, donde damos el putazo, después de un mes, yo creo, dos meses, el estudio lleno, todos los programas que hicimos, todos, comenzamos a hacerlo en miércoles, tuvimos que pasarlo a sábados, porque la gente quería ir al estudio, entonces, entre semana batallaban mucho, para ir a las 10 de la mañana al estudio, 11 de la mañana al estudio, entonces, lo pasamos al sábado, y la gente dijo, ahí vamos, y ahí está la gente otra vez, filotas afuera del, lo que hacen ahora, chaval, así lo hacíamos nosotros también, afuera del canal, no podíamos salir del canal, porque estaba la gente afuera, esperándonos para autógrafos, fotos y la chingada, agarró el programa bien fuerte, aquí en Monterrey, fue el primero que tuvimos, 12 clips, 12 clips, canal 12, hizo ya pura música norteña, grupera, no, grupera y pop, pop, de hecho fue Alejandra Guzmán, fue Sentido Supuestos, fueron Caifanes, órale, todos los grupos, ah, quién más, hombres G, pesado, espuela dorada, reyes del camino, muchos grupos también fueron, porque, como era en sábado, grupos que tenían eventos aquí en Monterrey, iban con otros a hacer promoción, promoción del, del evento, entonces llegaban ahí al estudio, y este, a todos los entrevistábamos, y hacíamos unas madres, entrábamos en caballos, entrábamos en moto, este, o de repente, empezaba el programa, y no estábamos ahí, y la gente no sabía, no sabía que estábamos ahí, con ellos sentados a un lado, ¿qué onda? ¡Ay! O sea, hacíamos un buen desmadre, nos gustaba, nos divertíamos un chingo. Muy creativos, ¿no crees? Pues sí, pues yo creo que siempre hay que poner algo diferente, ¿no? Sí vi por ahí unos clips de esos videos, porque fuiste con, 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 a Multimedia, o sea, es en serio, estaba creo que Adelio Marcelo, y ahí ponían cortos, y llegué a ver uno de pesado, Sí, de pesado, fue de los que más gente tuvo, porque pesado estaba, en todo el, digo, digo, no han dejado de ser, los, del grupo que vale lo que pesa, pero, pero en aquel tiempo, la novedad, pesado, pesado, no mames, pesado, güey, era el, el top de la música norteña, güey, en aquel tiempo, de la nueva música norteña, entonces, este, se llenó el estudio, bastante, después la horada también lo llenó, Reyes del Camino ni se diga, Los Tigrillos, fueron un chorro de grupos también, al programa, en ese, en ese tiempo duramos del, noventa y, noventa y cinco, porque yo me acuerdo que yo entrevistaba a Selena, a Selena no me conocía para, era para Telerritmo o, o Cablevisión, o para Doce Clips también, no recuerdo, güey, es que fue un chorro de grupos, que, que iba, que iba yo a un programa, y luego iba otro, y el otro, y el otro, y el otro, y así, o sea, grabamos para diferentes programas que teníamos en televisión, y también para radio, muchos grupos, entonces fue Doce Clips el primero, después de Doce Clips, pues ya hicimos Tejano Norteño en televisión, en Telerritmo, hice el programa de competencias también en Telerritmo, que después de ahí la gente, la gente de, de, de León, de Tampico, de Zacatecas, de Ciudad de México, de muchas partes nos llamaban para, para votar por los grupos, porque como el, el Telerritmo fue un proyecto, grande de multimedios, que fue a nivel nacional, este, para darle la batalla a Banda Max, y si pegamos, bastante, en Telerritmo, compitieron contra, contra Banda Max, hicimos, hicimos, de radio, lo pusimos a, a televisión, en, en, en Telerritmo, al grado de que cuando, cuando, cuando Tejano Norteño pegó en Telerritmo, me hablaron de Televisa, porque iban con un proyecto nuevo en Televisa, después de Orale Primo, quisieron hacer un, una faceta diferente del canal, entonces analiza un hombre, me habla a mí, güey, te hablo, porque eres el de mayor rating, en Telerritmo, o sea, pero rating, mamalón, no un rating así de que, ah, así de poquito, yo no sabía, güey, yo nunca, yo nunca me anduve preocupando, de que si me escuchaban, si me veían o no, yo me iba y me divertía, a mis programas, y lo sigo haciendo, yo me meto a trabajar, a un proyecto, y me voy a divertir, y si el resultado es positivo, que chingón, hasta ahorita, no me ha resultado ningún negativo, pero este, claro, pero nada más la prueba de COVID, pero este, pero de ahí, de los programas, todos han sido, gracias a Dios, que la gente lo han aceptado, de alguna manera, ha habido una química muy padre, con la raza, y hasta ahorita, cosa que agradezco, primero a Dios, y luego a toda la gente, que nos da la chance de trabajar. Ahí te dan mis dudas, en los Eclipse, nunca hubo música en vivo, o sea, que fue a un grupo, a tocar en vivo, si hubo. Sí, después la Dora tocó en vivo, Reyes del Camino tocaron en vivo, Sentidos Opuestos cantaron en vivo, o sea, estaban cantando, cantaban con pistas, vaya, pero la voz, sí la estaban cantando en vivo ellos, esta, Alexandra Rosaldo, de hecho, cuando me gustaba a Alexandra Rosaldo, por eso le puse a mi hija, a Alexandra, a la mayor, porque me gustaba a Alexandra Rosaldo, en el tiempo de Chavita, de Chavita, de Chavita, este, sí cantaron en vivo mucho, Alejandra Gumón también cantó en vivo, ¿hay videos de esos programas? No sé, güey, no sé, la verdad, te digo, yo siempre he sido muy, ¿cómo le puedo decir? Muy suelto. Muy chilero, muy chilero, de que, de que, de que hago los programas, y no sé, hasta ahorita que mi hija Ale, es la que se encarga de, de mi, de mi imagen, redes sociales, todo ese rollo, es la que graba todo, yo creo que va a grabar algo de este programa, este, no, lo que, lo que sirva. Entonces, este, ella se encarga de ese rollo, pero en aquel tiempo, no, bueno, yo ahora de repente la veo, y la gente, mucha gente me dice las entrevistas con Selena, y todo el rollo, ¿la conociste? Sí, güey, no, ¿y cómo era? Pues, ¿qué te digo? Pues a toda madre, o sea, era una, era una niña, pues era niña, güey, veintitantos años, en aquel tiempo estaba chavita, güey, de hecho murió jovencita, este, pero, pues era, era una chava, fresca, recién casada, con Chris, y estaba bien, nada más que, pues el éxito le llegó así, ya está, o sea, la gente piensa que, que, que por conocer a los artistas, somos un, otra cosa, no, güey, pues conoces al artista como te conozco a ti ahora, a lo mejor a la gente va a preguntar, ¿cómo es David? Pues yo le digo, pues a toda madre, el vato me ofreció tres aguas con madre, ya me voy a acabar la segunda. Oye, pero por ejemplo, yo en mi caso, compadre, cuando empecé el programa hace dos años, yo siento que, que los que he entrevistado, me han, me han dado seguidores, o sea, me han, me han, me han dado polvitos mágicos. Ojalá que hoy también, compadre, ahí le voy a invitar a la raza para que nos vea, este, te lo juro, te lo juro. Pues es que lo que pasa, esto, este rollo, hace rato te decía aquí fuera del aire, güey, no le he hallado realmente el, 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 ¿cómo te puedo decir? El objetivo a este tipo de programas, pero cuando voy, por ejemplo, cuando fui con Fernando, puta, ¿draste un chorro de tiempo con él? O, ¿cómo vas a horas? Déjate un chorro de tiempo, mucha gente lo vio, mucha, 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 mucha gente me ha dicho que lo ha visto, güey. Entonces digo yo, bueno, al rato hago yo uno, pero no, y la misma desorganización que traigo, y el trabajo. Oye, el problema para hacer un podcast, Jorge, es que ocupas dejar hablar mucho al, al invitado. Pues sí. Yo creo que tú eres como que sos soltero, ¿no? Que, sí, sí, qué buena onda y. Bueno, menos, un poquito menos, tampoco, tampoco. No, aquel bichu, oye, sí, oye, sí, sí, ahora qué, no, no, yo sí más o menos ahí dejo que se explaya un poquito de, de lo que le quieren informar a la raza y lo que quieren platicar. Pero en el momento en que pues yo estaba en podcast, pues la gente pues me, me está preguntando y yo tengo que contestar. mía. No, pero yo contigo no batallo porque sí, siempre se ha venido gente aquí al programa que tienen que sacarle las palabras. Hasta le pongo en su, en su boca las palabras. Oye, ¿se acuerda cuando usted empezó acá? Ah, sí, sí me acuerdo. Y también se acuerda. Sí, cómo no. Y esto es lo que dicen. No, sí, cómo no. Muy bien, muy padre. Muy chingón. Es como si yo te platicara los eclipses. Ah, qué recuerdos. Qué bonitos recuerdos. ¿Qué? Y ya. Ahí quedó. Pero esa fue la historia. Después ya nos agarró Televisa y ya, ya me fui a Televisa a hacer capital grupera. Ahí duramos seis, siete años en Televisa. Otro programón. Sí, ahí te digo, pues es que han pasado, ahí pasaron todos, tejanos, norteños, gruperos, colombianos, pasaron, llegaron un chorro de grupos a hacer entrevistas. Y fuimos a lugares a hacer entrevistas también a los grupos, a sus, a sus áreas, a sus locales, a sus, a sus ciudades, a hacer entrevistas. O a los bailes donde iban, nos invitaban. Ahí íbamos a hacer programas especiales completos de los grupos, este, que ahora ya no se hacen, güey. Quédate. Ahora ya, ya no van esas unidades móviles a los, a los eventos donde, donde están los grupos. Ahora van, nada más las unidades móviles de radio a hacer ahí, este, las transmisiones y ya. Pero ya no dan chance de, de que, de que alguien, pues como ya, ahora lo graban los grupos y lo venden, pues obviamente ya no hay chance de ese rollo. Exactamente. Ya no, ya no, ya no hay oportunidad de hacer ese tipo de programas para que la gente, que no puede ir, pues lo pueda ver en la tele. Oye Jorge, tú, tú que te dedicas a, a esto de los eventos, locución, todo eso, nunca le has perdido, el desinterés a un concierto. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando me, cuando compraba un boleto, ajá, iba a ver a Intocable, o iba a ver a cualquier grupo de, que tú quisieras, lo disfrutaba bien bonito. Pero ahora que tú, que tú vas como a prensa, o vas a grabar videos, como que le quitan, te quita eso, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, en mi caso, en mi caso. Bueno, es que, es que depende, güey. Bueno, ¿qué dicha, chachero, güey? Este, empiezas a agarrar, y que la fringada, empiezas a platicar, una cervecita, sí, una cervecita, básicamente es el camerino, una cervecita, dos, ya agarras el chupirul, y ya te quedas al concierto, güey, y ya los entrevistaste, o, espérame, te acabo en el concierto, sí, te entrevisto, güey, la chingada, y la paso bien, aparte que voy como prensa, la paso bien, me divierto, los entrevisto, no sé qué pasa, pero me dicen, güey, nunca se te nota el pedo, pues no, pues no, no me, no me quedo tirado, ni nada por el estilo, o sea, pues me pongo feliz y ya, y lo disfruto, digo, yo sigo disfrutando los eventos normales, pero sí, ahora con el show, sí, se me, se me dificulta un poquito más ir a los eventos, compadre, esa es la diferencia, porque ahora con el jale que traigo, este, no me da tanta chance de estar en los eventos presentes, por ejemplo, Aldo Mokare, bien raro que vaya, que haya chance, güey, de asistir, aparte de que, este, ya no aguanto las finchas desveladas, ya están bien cañonas, ya el día siguiente, no la aguantas, no, güey, no, el día siguiente ya ando así como que, toda la semana, casi creo, casi creo, entonces ya, como que, no que le pierda el interés, sino que dices tú, güey, pues prioridades, ¿no? Entonces, cuando hay chance, que por ejemplo, un concierto de un Intocable, de un Ramón, he ido a conciertos de Ramón, este, de, estuvimos con el Poder del Norte en la Autorio Cumbres, no me tocó ir con la leyenda, porque nada, en, 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 en Monclova, de Dos Carnales, sí he ido a conciertos, yo como, como fan, o sea, como, como público, a veces compro el boleto, a veces me dicen, ahí te mandaron un boleto, bueno, y voy, 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 me presento porque tengo respeto, y gracias, compadre, aquí estamos, y me siento y voy al grupo, la chingada, y luego de repente ya llegan, compadre, ¿qué pasó? Ahí te mandan esto, y me dan un brazalete, pásale, güey, al final, cuando acá al museo, tú vas para allá, para atrás, te quieren saludar, y ya se acaba el concierto, nos vamos a ir a platicar con los muchachos allá atrás, y diferente, o sea, pero sí, te la pasas, al menos yo, me la paso con madre todavía, qué bueno, porque cuando yo he ido a, inténtelo, cuando he ido a, como prensa, siempre voy animado, pero veo, veo a mis colegas, el del, el periódico tal, y el de aquel, y estamos con el teléfono, tocando, tocando la, no sé, el grupo más, es un grupazo, pues agrábalo, no sé, es que muchos, yo creo que, pues son como que van a hacer su trabajo, no, sí, son trabajo, van a trabajar, y Dios que les vaya bien, es lo que yo no quiero que se convierta, es que depende de cada quien, compadre, cómo se disfrute, no, claro, o sea, porque, puede hacer el trabajo, pero también puedes disfrutarlo, puedes ver el concierto, porque mucho va a dar, mucho vas a dar a conocer de acá, es que hay que tocar esta canción, luego esta, luego aquella, y luego así, y luego acá, y luego allá, pero también lo puedes disfrutar, o sea, tú puedes estar viendo, o sea, es que, no creas, de repente es Mercado Técnico, te invítalo para que al día siguiente hables de ellos, o sea, por ejemplo, un viernes, un concierto, no sé, en la Arena Monterrey, o en el Auditorio Cumbre, o en el Auditorio, no sé, donde sea, vas al concierto, güey, y al día siguiente vas al aire, ay cabrón, ando bien desvelado, porque fui a ver a este güey, o a este grupo, la chingada, por cierto, qué buen show, qué buen concierto, nos aventamos, y la chingada de todo este rollo, y luego ya que subes las fotos, y que ya tienes las redes sociales, y ya te ve la gente que ando viste ahí, y pues la gente, y aparte, pues la racita que te ve ahí también se toma fotos contigo, y alimentas un poquito, este, el, pues no el ego, sino el decir, ay güey, también me quiere la raza, también me reconocen, o sea, de andar en las pachangas y todo el rollo, y en los conciertos, te llevas a algo chido, y a los grupos también les cae bien, que al día siguiente, pues hables bien de ellos, porque te la pasaste bien, oye Jorge, cómo comienza, eh, tu show de, de dejar a un norteño ya en vivo con la gente, con las, con las, con tus chicas, con tus, estuvo bien chistoso güey, porque, oye, están mejor estos sombreros que el mío, ese me lo regaló el dólar, no es el dólar, allá por el, allá por el Pilos, ah, sí, cómo no, el dólar, sombrería el dólar, sombrería el dólar, oye, este, una vez, estando yo en la invasora, porque yo duré en la invasora del 2000 al 2010, estábamos en la invasora, y te acuerdas del Vaqueros Western Salón, ahí en San Nicolás, ok, bueno, ahí Hugo Mercado, que era, uno de los originales dueños del Romeo de la noche, que en paz descanse mi compadre Elías, acá a Facer, sí, le mando un abrazo hasta el cielo de mi compadre Elías, este, y a su familia un abrazo, y Hugo Mercado, eran los dos dueños, entonces, pero Hugo Mercado, vende, le vende su parte a Elías, y se retira, a trabajar, normal, entonces, pero pues, no puedes, esto es una pinche droga, ¿quién andai? Entonces, este, es el viento, eh, Hugo Mercado, le, 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 lo invitan a, a manejar el, el, el Vaqueros, porque estaba medio cayéndose, entonces Hugo Mercado lo agarró, pero pues, como éramos conocidos y amigos, todo el rollo, después de con Ana Luisa, que era su esposa, en aquel tiempo, pues dijo, eh güey, ¿qué les parece, si hacemos, todos los programas de La Invasora, hacemos un, un evento, de que van a ir todos los programas de La Invasora, allá al Vaquero, güey, y cada uno presenta su, pues, su programa, ¿no? Tú haces el Tejano Norteño, Tomadas Inmortales, el Trivi hace, el Doctor Quién Sabe Qué, el otro güey que haga, el, el, el de la Manapachona, y el otro güey así, así, ah güey, chido, vamos a hacerlo, sí, dile a los muchachos, y ahí como, a ver cómo nos van en la, en la taquilla, pues ahí les, sí güey, no hay pedo, no pegó obviamente el evento, no fue mucha gente, nada, pero nos divertimos un chingo, entonces ahí comenzamos, a, a, a hacer, eh, todos, los de La Invasora, nuestros programas, pero los únicos que, que continuamos con este rollo, fuimos Tomasillo, empezamos a hacer, eventos, yo como Tejano Norteño, yo solo, y mi DJ, pues yo dije, ¿por qué no güey? Pues me presento como, Jorge Remedio, Tejano Norteño, y Tomás va a hacer Los Inmortales, ah, por otra parte, cada quien, y así empezamos, empezamos el programa, digo, los programas en el escenario, o la música que escuchaban en la radio, subirla al escenario, y así, un día, eh, Tomás estaba en el Club Disco de Guadalupe, pero era el, era el solo, me invitó, cuando hay mi, vete a mi, y ya, para que hagas Tejano, Norteño ahí conmigo, yo veo Los Inmortales, órale güey, vamos a hacerlo, entonces yo empiezo a hacer mi show, en el escenario, con mi DJ en la cabina, la chingada, y volteo así, había un tapanco aquí a este lado, y había una chava bailando, porque bailaba con madre, la chingada, ¿quién es esa chava? Dile que venga, yo vi a Fabiola, fue la primera tejanita, y la primera, que hubo en un show, ni Tomás traía las pupilas tampoco, entonces le digo, ven güey, ¿te gustaría? A ver, baila aquí, a ver qué tal se ve, y que sí, que empezó a bailar lluvia conmigo, y la chingada empezó, yo ponía las canciones, y ella bailaba, y la chingada, y yo anunciando, y ella bailando, y con madre chico, y al día siguiente, pregunto yo, oigan, ¿cómo ven? Si, y si pongo, chava, es que una chava bailó conmigo de noche, ¿cómo se vería? No, bien güey, y luego me dice, tengo una amiga también, Carla León se llama, ella también baila, bueno, tráetela para el siguiente evento, digo, no había muchos, pero tráetela para el siguiente evento, y fue Carla León, y eran lluvia Fabiola y Carla León, las dos primeras tejanitas, tejanita number one, tejanita number two, y yo empecé con las tejanitas, y ahí era regularmente, en el clubisco de Guadalupe, y luego nos fuimos al San Nicolás, y empezamos a hacer los shows, la gente, pues nos empezaron a hablar, para contratarnos, y la chingada, no nos pagan gran cosa, pero pues ahí íbamos, la onda la desvelamos, y agarra el pedo, y hacer el show, y hacer el show, y nos salimos de la casa, y empezamos a hacer los shows, y empecé con lluvia, y empezamos a ver uniformes, esos vestuarios, y luego después Tomás sacó las pupilas, pero él se agarró con un chingo, agarró un lenco grande, y los pupilos, y la chingada, y luego aparecieron los tejanitos, que eran Checo y Fer, y luego, y así nos fuimos haciendo, cada uno de su equipo, y pues empezamos a hacer, ya yo me lindé Tomás, y yo me fui para otros lados, y Tomás ahí también, y así empezamos compadre, comenzamos casi iguales entonces, de hecho comenzamos iguales, comenzamos iguales, fue en esa ocasión, en el Vaqueros Western Salón, fue un viernes que te digo que el evento no pegó, pero nos divertimos con Mare, y gracias a Dios nos dio pie, a hacer esto que ahora somos Tejano Norteño, y con el show, este es el show de Tejano Norteño, y han pasado muchísimos tejanitas, tejanitos, obviamente con el paso del tiempo, pues se casan, se embarazan, pues y otro se va, y que sale, y que vaya, y lo otro, y varios compañeros, han estado en el escenario conmigo, y también con Tomás, entonces así comenzaron los conceptos, y lo hacíamos manos a manos, y poníamos hasta la madre los lugares, y ahorita, gracias a Dios, hemos crecido bastante, ahora, con el apoyo de mi familia, de mi hija, se ha profesionalizado mucho el concepto, ya hay otro tipo de proyecto, ya ensayamos shows, montamos canciones, por ejemplo, ahorita tenemos un opening de ellos, que es la canción de, la canción de, de Beyoncé, la de, it's in Texas, oh, it's in Texas, esa fue idea de mi vieja, sí, y la mezclamos con, con el disgusto de Eddie González, y pues la gente se prende, y la montamos con madre, y así hemos montado diferentes openings, y luego de repente lo que hicimos en Monclova, y el concepto tejano norteño, pues, se ha crecido, como show, y también como, como proyecto en la radio, que te digo, ahorita estamos en este año, cumpliendo 30 años ya en la radio con el show, que en el 94 comenzó, y este 2024 estamos ya cumpliendo los 30 años, que les tengo una sorpresa, después les digo, que pedo, 30 años ya, 30 años ya compadre con el show, de tejano norteño en la radio, que barro, en la radio, 24 en el escenario, porque recuerda que comenzamos en el 2000, entonces, yo duré del 94 al 2000, en multimedios con el programa, del 94, después me habló Televisa, me fui para Televisa, y después el show, el programa lo seguía haciendo en la invasora, duré 10 años en la invasora, y después cuando regresé, y luego me fui a Houston, pero lo hicimos en televisión de Houston, el show, o el programa, no lo hicimos en radio, cuando vuelvo a Monterrey, mi compadre Elius, de ahí, de la oficina de la banda del recodo, le dice a Jerry Garza, que en ese tiempo era el programador de La Caliente, oye, aquí anda Jorge Luis, en Monterrey, a poco, deja hablarle, y me empezó a, Jerry Garza, a invitar a ser, nuevamente, tejano norteño en La Caliente, le dije, güey, en Houston gano tanto, y gano la, digo, no la vas a llegar, güey, digo, sé los sueldos de aquí, no creo que se pueda, y ya empezó a buscar, y rebuscar, y todo el rollo, lo que pasa es que yo estaba en Houston, trabajando sin permiso de trabajo, y fui como turista, entonces llego a Monterrey, y entonces empiezo a, a poner una balanza, que me pueda funcionar, que no, allá no estaba haciendo nada de puntos, para hacer algo, porque no tenía yo oportunidad de hacer nada, y donde que me agarraran, era por debajo del agua, y me chingaban, y aquí no, aquí venía Monterrey, a mi tierra, a hacer mi trabajo, el que la gente me conoce, y pues tener mi, mi seguro social, mis puntos para hacer mis pensiones, todo el rollo, y dije, pues bueno, nos quedamos, y me quedé aquí en Monterrey, del del 2011, que estoy nuevamente en Monterrey, hasta ahorita, gracias a Dios, seguimos con Tejano Norteño, en la radio, en la caliente, y mira, me tocó llegar a los 30 años, en la estación donde comenzó todo, el concepto. ¿Cuánto duraste de qué lado, Estados Unidos? Nada más nueve meses, nueve meses, no fue mucho, no, no fue mucho, porque, ya cuando regresé acá a Monterrey, porque venía la primera comunión de mi hijo, este, pues ya me hablan aquí en Monterrey, pues ya aquí me quedo, ya le dije a mi esposa, vénganse para acá, y ya nos quedamos aquí en Monterrey, y ahorita estamos felices todos, bendito Dios. Sí, y el programa va, ya está cumpliendo este año 30 años, les tengo una sorpresa, después de ti. Oye, Jorge, una preguntota, el baile, el baile en ti, siempre ha sido bailador, o surge ya cuando ya empiezas a salir más así en vivo? ¿Qué te digo, bailador? Pues es que antes bailaba más, o antes no tanto, pero cuando comenzamos con el concepto, que entró Juve, entró Carla, entró los tejanitos, yo hacía los pasos con ellos, o sea, yo bailaba con ellos, yo ensayaba con ellos, yo bailaba con ellos, ahorita yo los dejo que ellos se luzcan en el aspecto coreográfico, yo me clavo más, sí, sí, obviamente, porque, perdón por lo que voy a decir, pues soy el director del proyecto, pero, este, obviamente yo dejo que ellos también hagan su, su, pues lo que a ellos les gusta, ¿no? Su protagónico. Sí, exactamente, su protagónico con el baile, porque, pues están más chavos, se ven un poquito más, más este, estilizados para el baile, pero sí todavía, todavía me gusta bailar, todavía me gusta, y aparte disfruto la música, y las canciones que yo me sé, las coreografías, las bailo con ellos, y trato ahorita de seguir los pasos, porque, porque aparte, cuando ensayamos, no me gusta sudar tanto, me gusta durar el escenario, cuando cobro, cuando cobro, este, y hacemos el show, pero, pero sí, siempre me ha gustado el baile, lo que se hace. ¿Te enseñaste bailar? Un poquito, un poquito en ese aspecto, y cuando estaba trabajando en el Rodón de Medianoche, en aquellos tiempos de Winala, este, pues sí me enseñé a bailar un poquito de vueltas, ahí también la racita que también vamos a bailar de vueltas, y todo el rollo, y, y hacíamos ahí unas coreografías ahí entre la raza. Se puso de moda, ¿no? Las vueltas. No, muy fuerte, muy fuerte, el Rodón de Medianoche fue uno de los, de los proyectos, de los que más me divertí, en los que más la pasé bien, porque, eh, estaba la música que me gustaba, la raza con la que convivía, la gente que escuchaba La Caliente, me gustaba el rodeo, me gustaban los grupos que iban, y hacíamos un, un, una buena mancuerna, mi compadre Argelio y yo, en el Rodón de Medianoche, y aparte, puta, conocí tantos amigos, compadre, que ahorita todavía los tengo acá en un chat de amigos, eh, fanáticos del rodeo. Claro. Ahí estamos todos, ahí estamos, ahí estamos toda la raza, que todavía, no nos juntamos mucho, pero si nos, perdidos nos deseamos buenos días, todos los días. Eran tiempos distintos, ahorita creo que no hay un concepto similar, porque, pues, ya todo fue cerrando, ¿no? El Far West se cerró, el rodeo, el rodeo también igual se cerró. Sí, primero Medianoche, luego Far West, después de muchos años también Far West, Soa Suarena, ya esporádicamente hace bailes, o, rodeados con baile, el único que el concepto lo ha mantenido es el corral. El corral. El corral, el de la, de música, le llamaban la, la mejor discotejana de México, pero pues obviamente tienes que entrar también con otros conceptos, como el colombiano, como el, la banda, sí, de todo un poco. Pero más tejano, norteño, ellos, o sea, el concepto se mantiene. Ok. Y muchos lugares también fuera de aquí a Monterrey, que en San Luis, en Tampico, ahora me dicen que en Querétaro, en Puebla, por aquellos rumbos, la música tejana está fuerte. Hay que ir, no queriendo, hay que ir. Vamos, vamos o qué. Vamos o qué. Vamos o qué. Vamos o qué. Oye, este, ¿sabes cantar? No. ¿Nunca has cantado? Sí. ¿Cuándo? Pero me desentono mucho, me desentono mucho, no, 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 no me, no me, no me, vaya, no le sea la música. ¿Nunca te llegó la propuesta de hacer un disco o algo? Sí, Ricardo Villarreal, el productor de los clips en aquellos tiempos, dijo, vamos a grabar un disco para ver, para ver, nos va bien, cabrón. No quisimos, Julio Gete y yo no quisimos nunca grabar el disco. Y después cuando Chabana empezó a sacar sus videos, eh, peñejos, ¿qué les dije? Que hiciéramos un disco, peñejos, ya en Chabana, le tragaron un chingolano en el chingado. Y pues sí, así era, así era. Pero tienes una voz característica. Yo no dudo que una voz característica diferente se debe oír bien entonada. Pues sí, cuando me dirigen, pero pues sin dirección, pues está cabrón. O sea, me he subido a cantar con grupos y así, pero pues nada, se me va de repente ya. Y luego ya pedo, se me dio la canción, ni la chingada. Pero no, nunca. O sea, yo siempre, digo, fíjate, yo cantaba en el coro de la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, ahí en la colonia de León 13. Yo era cantante del coro de la iglesia. Yo creo que todo trae un ligue, ¿no? La música, la locución, la gritonadera. Y yo creo que sí soy un cantante no frustrado, pero sí como que, como que sí me faltó el, ¿cómo te podría decir? me faltó el hacer algo en un escenario. Hacer, por ejemplo, con un, oye, compadre, grupo, grábame, ¿no? Acompáñame en una canción, la chingada, para hacer algo así por el estilo. Y a lo mejor, a lo mejor, como dices tú, si grabo una canción, pues pega, compadre. Y a lo mejor ya se me quita la espinita de querer ser cantante y agarre fuerza y a lo mejor hasta grabo un disco. Exactamente. No sé, güey, buena idea. También hubo sonideros que no animaban nada, ni siquiera hicieron radio, pero ustedes sí tenían ese plus de que, pues, saben radio, locución. Si alguien, algún grupo, acá mi compadre David de la Bravata acaba de decir que Jorge Liz puede ser bien entonado. Sí. Si hay algún grupo norteño, tejano, pues regularmente en esos rubros, que quiera acompañar a este humilde servidor, estoy a sus órdenes, mándenme un WhatsApp o un inbox a mi Facebook y con todo gusto nos ponemos de acuerdo y hacemos el disco. Nada más que a este cabrón le van a tener que dar regalías, porque fue su idea. Entonces, si grabamos de repente, podemos ponerle, ¿cómo le pondríamos compadre al disco? Las, no sé, las, los doce, doce canciones. No sé, no se me ocurre. Doce putazos de tejano norteño. Doce putazos. No, y ahí, ya. No, no seas uno cero, David. No, no, yo qué. Vamos a ponerle los doce trancazos de tejano norteño, o la historia tejana, no sé. Oye, pero están complicadas las tejanas, mejor no tejanas, norteñitas. No, no creas, sí, de repente, de repente agarro carretera a la chingada y voy escuchando música tejana y la canto, güey. Sí. Y no me escucho mal. No me escucho mal, digo, al menos, este, tengo, tengo pulmones todavía para, para levantarlo un poquito, compadre. Pero nunca, nunca, nunca me han, nunca me, me he clavado en ese aspecto de que digas tú, este, corregirle un proyecto de grabar un disco. No, pero puede comenzar. ¿Te falta algo por hacer a esta edad, compadre? De que digas tú, quiero aprender a hacer esto. Qué buena pregunta. Me falta algo por hacer. Que digas tú, esto es lo que tengo que hacer, próximo año, o cinco años, no sé. Mira, sin querer queriendo, o como una, ¿cómo le llaman? Una recompensa oculta, tal vez. Eso, eso se refiere a cuando, cuando tú buscas algo y te llena algo, pero no sabes qué es. Es una recompensa oculta. Que ya cuando la identificas, la disfrutas. Yo creo que tal vez, lo que, lo que te digo que, que puede quedar dentro de todo este concepto, de que me pueda faltar por hacer. Cuando yo comencé con, con mi, con mi trayectoria, mi primera, mi primera, mi primer objetivo era ese, güey, ser locutor como Adrián Peña. Sí. ¿Ya lo cumpliste? Pero, sí, pero hubo, hubo una situación que yo dije, güey, ya después del tiempo dije, mira, andaba buscando algo sin saber y andaba buscando que la gente me conociera y marcar un nombre, no solamente pasar como que, ah, Jorge Luis Ramírez fue un locutor que andó güey. No, que, que haya sido una persona que haya marcado alguna época o que mi nombre pueda quedar plasmado en la historia de la radio en Monterrey, al menos en Monterrey. ahora me gustaría ser reconocido en todos los ámbitos, más bien en todos, en todos los, los ambientes vaya, que a donde vaya, ah, es Jorge Luis, bienvenido Jorge Luis de la chingada, que sepan que Jorge Luis Ramírez es un güey que ha picado piedra, es un, es una, es un trabajador de este, de esta hermosa fábrica de sueños que se llama la radio y por qué no también en la televisión, este, y que eso se quede plasmado, de que alguna u otra manera la gente diga, pues güey, este aportó algo, este cabrón, mínimo, aportó gritos o, o aportó alegría, o aportó entusiasmo o aportó conocimiento o simple y sencillamente estuvo en el momento eh, indicado, en el tiempo indicado para que la gente conociera este tipo de música o este tipo de trabajo, vaya, y que dijeras, pues güey, este, este güey lo conoce a todo el mundo y ya, por ejemplo, que yo vaya a Estados Unidos y me conozcan, que yo vaya a la Ciudad de México y me conozcan, que yo vaya, no sé, a Centro, Sudamérica y que sepan que es Jorge Luis Ramírez, ¿cómo? No sé, para lo mejor al rato del paso del tiempo me va a dar la oportunidad de hacerlo, compadre, ok, pero, digo, no lo tiro en un saco roto, tengo 56 años, tan bien joven, este, ay, no, en serio, es que he entrevistado viejones muy grandes, del niño no voy a estar hablando, ni del doctor tampoco, oye, pero viendo tu, tu, tu referencia de la gente que es como tú, que ha seguido esa pauta, tenemos a Johnny Canales, que es bien reconocido, ándale, por ejemplo, por ejemplo, pero sabes, sabes que te fue a ti, bueno, con todo respeto, este, que todos tus videos que estén ahí, escondidos, que los subas, para poderte ver, porque yo esta época, yo no la viví, es que yo no, 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 no sé si haya videos, compadre, por lo que te digo, que en aquel tiempo, no recuerdo, digo, en aquel tiempo, no sé, no todo se grababa, güey, todos los Johnny Canales, yo lo veo por YouTube, porque los están subiendo, lo están subiendo, eso, eso falta, quién los tendrá, es mi pregunta, yo he buscado hasta grabaciones de programas, sí, para el 30 aniversario tejano norteño, y no encuentro, si alguien tiene algo, háganmelo saber, requiero tener todo eso, porque como dice David, puede ser el parteaguas, que pueda dar a conocer este concepto, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque yo conocí a Johnny Canales por YouTube, no porque lo vi en televisión, y sé que es un hombre bien despetado, porque pues tiene un chorro de videos en YouTube, que han ido muchos grupos, y tú me dijiste, no, pues yo tuve este programa, este programa, pues te da padre ver ahí a pesado, cuando tocó en tu programa. ese sí está, porque si buscas tus eclips, casi no hay videos, porque en aquel tiempo, todos se guardaban en una videoteca, claro, que esa videoteca desapareció, o sea, no supimos dónde quedaron, porque en su momento, cuando terminó ese eclipse, que terminó de una manera fea, no por nosotros, sino por otras personas, este, pues ya, se perdió todo el pedo, si te fijas, en la historia del canal, no aparecemos, no los mencionas, para nada, y mira que, marcamos una época, porque mucha gente nos ha dicho a nosotros, wey, es que yo los veía todos los miércoles, y los todos los sábados, y ustedes marcaron mi juventud, y marcaron mi bab, mucha, mucha David, mucha gente, no sé por qué, este, yo creo que las nuevas generaciones del canal, no supieron de esa historia, obviamente, porque éramos jóvenes en aquel tiempo, y yo creo que a lo mejor, por ejemplo, los jóvenes de ahorita, a lo mejor en 10, 15 años después, ya no los van a pelar, los que se pueden estar pegando ahorita, así es, este, pero, pero el concepto de esos eclipses, está fuertísimo por todos lados, yo creo que por eso mucha gente, aún me reconoce en la calle, yo pregunto a mi esposa, ¿por qué me conoce la gente? O sea, ¿por qué la gente me ve, y me hizo una foto, o sea, no me escuchan, me ven, y me hicieron una foto, y yo, pues quién sabe, pero así es, entonces, como dices tú, a lo mejor hace falta que, que alguien tenga, esos videos, y los pasen, wey, súbalos, no se enganchó, o pásenlos, para, para poderlo subir, y estarlo, así como dice David, que conoció al Chane Canales, por YouTube, también hay uno que se llama, aquí Rogelio, también igual, YouTube, ¿cuál Rogelio? Aquí Rogelio, allá en el Valle de Texas, se llama presentador, aquí Rogelio, un canoso, que, que inclusive llevó también a los calletes, originales, a estos viejos, a un programa, a los 70, ha de estar muy joven el señor, no, ya creo que ya falleció, ah, todavía, se veía grande en los videos, imagínate, el Rogelio, pero bueno, uno sabe por los videos de YouTube, y estaría padre, que se consiguiera ese material, para, pues para que esté ahí el recuerdo, lo que pasa, es que ellos eran, sus mismos productores del programa, es correcto, entonces ellos tienen, todos los videos sabios, y por haber, porque ellos producían su programa, es correcto, en este caso nosotros, yo puedo tenerte, todos los videos, por ejemplo, de lo que hicimos, en pandemia, de música, fútbol y carnita asada, que nos acompañaron, también muchos grupos, que les agradezco mucho, y futbolistas, narradores, cronistas, y todo el rollo, de fútbol, y nos acompañó mucha gente, y eso si los tengo yo, creo, ahí en, en la página de, de Facebook, de música, fútbol y carnita asada, ahí deben de estar, y una página de YouTube, que hicimos también, pero, pero, yo creo que por eso ellos tienen, ese material, porque ellos eran los productores, de sus programas, o sea, la productora eran, ellos mismos, también tiene mucho material, sí, exactamente, porque Jesús hizo, Chuy hizo, hizo un millón de amigos, hizo su programa, el, el de Orale Primo, en cierta forma, ahí entraba como, productor ejecutivo, algo así, por el estilo, porque le ayudaba mucho Chuy, y Oscar, sus hijos, y sus hijas también, y su esposa, entonces estaban metidos, en la producción, entonces ahí, por ese lado, y yo no, o sea, yo era solamente un trabajador, entonces no tengo ese material, pero de esa manera, lo repito, si alguien tiene, mándenlos, o súbanlos, para que lo veamos. Oye, la pregunta que hace obligada, dímelo, así como, como bajó el dólar, crees tú que la radio baje, mucho, mucho, no creo, la radio, no mucho, mucho, porque hay mucha gente, sigue disfrutando esa magia, no, hay mucha raza que, eh, por ejemplo, ahorita las redes sociales, están en todo su apogeo, pero como todos los medios electrónicos, hay que emigrar, de alguna manera, radio tiene que emigrar, yo creo, yo creo, yo creo que más bien, eh, somos un, un complemento a todos, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, es un complemento de la televisión, y la radio, es un complemento también, de la red social, o sea, en, en lo visual, está YouTube, está TikTok, está, eh, Facebook, pues, Facebook un poquito, y, y para la radio, pues, tenemos el, el, el Spotify, los, 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 los podcasts, que de alguna manera, pues, la gente los escucha, y otros también los pueden ver, yo creo que es un complemento, güey, pero, el hecho de ser radio, por ejemplo, ¿cuánto puede vender un, un podcast, o cuánto puede vender un, un programa, o un reel de TikTok, o no sé cómo le llamen, cuánto puede vender, que no pueda vender la radio, por ejemplo, la radio tradicional, ¿por qué las grandes empresas, siguen anunciando la radio? Porque tienen un, un buen alcance a nivel, regional, local, o internacional. Exacto. Tienen un buen alcance. Esa es la diferencia, bueno, también el internet, o puede vender en cualquier lado, pero todavía no, como dices tú, no han emigrado 100%, a, a ese tipo de, de, de programación, o ese tipo de comercialización. Entonces, la radio, las empresas de radio, siguen siendo fuertes, porque las empresas grandes, siguen dándole oportunidad de hacerlo, y esto obviamente, como me dijiste hace rato, depende mucho el contenido que tengamos también en las estaciones de radio. Si las estaciones de radio no tienen un, un, un contenido que llame la atención, pues no va a pasar nada, como ha pasado con muchos, como ha pasado con estaciones, que por más que los traigan, no funcionan, no jalan, se regionalizan mucho. Entonces, la radio, yo creo que es una caja, una caja de, de fantasía, muy chida, güey, porque no te ven, te escuchan, te sienten como talía, te sienten y vibras con ellos. Hay imaginación mínima. completamente. Oye, ¿cómo será el locutor? Pues habla muy así, ¿verdad? Ajá, y acá en las redes sociales no, güey, a la mera hora, pues ya te conocieron y ya, ya se acabó la magia, se acabó la magia, güey. Y al menos en AM, ¿crees que ya murió? Ahí sí, yo creo que sí, ya. AM ni de chiste, no, ya, pues ya no hay, güey, ya casi todo es un combo. La TKR todavía está, ya está también en combo, creo. Hice también, hice un combo, Radio Agú, la T grande, güey, ahí está más o menos, pero por el alcance. La, la, la ranchera de Monterrey. Todavía no se raja. Y párale de contar, de ahí no hay más. Porque la RG ya es 690 y 92.9, ya no escucha, ya muy poca gente escucha 690, todos nos vamos a 92.9. Me explico. Y como que la gente que usa vehículos sabe que tiene que usar la radio. Es que ya Marte del Spotify, vamos a poner, a ver qué dice Jorge Luis ahí en la radio. Ya sé, a ver qué petejada estaba diciendo este güey, pero a ver cómo se está divirtiendo. Es que lo que pasa es que yo creo que es una manera de, de, de inyectarle a la gente alegría, ¿no? Claro que sí. O sea, si no, hay mucha radio hablada, hay muchísima radio hablada de, de opinión y todo el rollo. Y pues la gente también se clava en eso. Pero lo que es diversión y entretenimiento, no hay como la radio. Para divertirte realmente. Para, para atraparte, para envolverte, porque es muy difícil. Yo te puedo decir ahorita aquí muchas cosas y me te está, me estás viendo y nadie. Pero hay cabrón. El hecho de estar en una cajita donde ese cabrón me va a estar divirtiendo, me va a estar informando, pero me va a estar sobre todo entreteniendo. Está bien, cañón, no es cualquier cosa. Creo yo. Ahí. ¿Cómo te explico, compadre? Para no, para no escucharme sangrón, pero yo creo que hay, hay este, hay unos dones o hay personas con dones diferentes que, que, que Dios nos dio para hacer este tipo de trabajos. cada quien vamos para algo. Cada quien tiene su don. Y eso de la radio, digo, mientras no muramos los que estamos, que queremos estar ahí, pues va a seguir, ¿no? Eso, eso, eso va a continuar, va a seguir. Es una escuela que ustedes están haciendo, que hicieron una escuela. Pues de hecho, yo creo que todo esto nació de ahí. Todo, compadre, todo. Ahorita, si te clavas en multimedios, este, pues sí, en multimedios televisión, y con los programas, y que este, que el otro, pero lo que comenzó todo, y pregúntale a don Jesús Dionisio González, que fue el, el, es el, es el presidente fundador de multimedios. Si le preguntases, te diría, vuelvo a comenzar con la radio. Pues don Rómulo empezó en radio. Todos, güey. Aficionados de Rómulo. Chabana, todos los güeyes comenzaron la radio. Todos, 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 todos. Y nosotros también, Jesús Soltero, el Gianni Canales no sé, pero Jesús Soltero sí comenzó en la radio también. O sea, todos comenzamos de alguna manera a hacer radio, después emigramos a tele, y luego hacemos tele y radio, y luego hacemos tele, radio y redes sociales. O sea, tenemos de todo un poquito, pero toda la raíz que trae, que trae este, este proyecto es, o este trabajo viene de la radio, compadre, de la magia, de la, de la fantasía que podamos generar. Ahorita que practicabas tan pico, ya casi finalizando, compadre, porque ya llevamos un chorro de tiempo. Me está dando mi vieja. Ya sé, compadre, ya puedes finalizar así un, una, un planteamiento. ¡Ah, voy a borr! Jorge Luis. ¡Ah, voy a borr! Te voy a llevar el medicamento. Sí. Ah, me llegó dinero, espérate. Ah, ya te llegó el evento del sábado. Depósito de cuenta de terceros. ¿Qué día es hoy, así que no es cierto? Estamos a 21. Ah, bueno. A 21 de, sí, no, está bien, no puse nada. A ver, dímelo, dímelo. Ahí te va, un planteamiento así especial, así de, de pensarle. Yo te escucho en este momento. Este, la fama que se generaba en televisión, no se puede comparar con la que se genera ahorita las redes sociales. Tú puedes ser viral ahorita con un video de un millón en TikTok. I know that. Pero la fama que te generaba televisión, es una fama que es, que no sé, no se vuela con, con TikTok, ni con Facebook, ni nada. ¿Tú crees? Yo que lo estoy viendo de esta, de esta forma, va. Ahora, hay muchas, hay muchas personas que hacen videos virales, que aparecieron en la televisión, sí, y luego los proyectan en redes sociales. Como, ve lo que dijo este güey en el programa de quién sabe cuál. Ah, pero viene de la tele. Es correcto. O sea, no es precisamente que lo hagan acá. Acá van bailes y cosas de esas, y morros, y morros que salen, y todo el rollo. Sí, sí, está bien, pero muchos son contenidos de televisión que dijeron en la televisión y que luego lo hacen viral en redes sociales. Digo, tiene mucho que ver también. Tampico, por ejemplo, que mencionas que todo el mundo quería contigo algo, te gritaban. No había todavía Facebook, no había nada de eso. Solamente había un monopolio que era la caja de televisión. Tenían toda tu atención. Sí. Ahorita todos se distraen con el teléfono rápidamente. Sí, se ponen chabana y se ponen a ver el teléfono. Sí, me pasa. Se ponen TikTok. Me pasa. Pongo la tele en mi casa y aparte agarro el teléfono. Entonces, yo creo que el ser humano está peleándose, digo, perdón, la tecnología está peleando contra el ser humano para que le dé su atención. Exacto, yo creo que ya es elección de cada quien, ¿no? Claro. Nuestra elección de trabajo fue comenzar en la radio que amamos con todo el corazón y aparte si eso que amas es como cuando te encuentras una morra, te encuentras a tu novia, compadre, y aparte la amas con todo el corazón y esa mujer, en el caso de hombre y la mujer al hombre, así es, y esa persona te da un complemento para tu vida. Yo creo que eso no lo debes soltar nunca. Entonces, por eso debes saber ser agradecido. Mis padres me enseñaron a ser agradecido. Entonces, cuando todo esto pasa y cuando todo esto funciona, dices tú, gracias a todas esas personas que nos dieron una vez la oportunidad de estar frente a un micrófono, a todas esas personas que generaron esos proyectos de radio, esa gente que luchó y fueron visionarios para hacer estos trabajos que son la radio y que nos dieron la oportunidad de hacerlo. Y como te digo, que aparte conociste esta morrita que se llama radio y aparte esta morrita te da la satisfacción de ser famoso, la satisfacción de ponerte alegre y de poner alegre a quién sabe cuántas miles y millones de gentes. ¿Qué dices tú, güey? Gracias radio por darme la oportunidad de ser lo que soy y de poder tener la oportunidad de a esta raza, a toda esta gente, este, darle esa alegría al menos 120 minutos o 60 minutos o lo que me des radio para hacerlo. Y mira, aquí estoy. Gracias a la radio. Me invitaste para que platicáramos de un proyecto de radio. ¿Cómo comenzó todo, compadre? Entonces, ¿de dónde podemos sacar que la radio pueda morir? Never end the life. O sea, si de carros no va a morir, entonces de carros. No, pues la gente, no, y puedes tener también tu celular, aquí lo puedes oír, güey. Hay mucha gente que me habla todavía a mí. Es que estamos escuchando en el camión, güey, aquí en el teléfono, te voy escuchando en el camión. Ah, con madre. Me van escuchando en la radio, en el camión. Ya migró este. Sí, exactamente. Porque antes había apartos de radio especiales, así bien fregones. Sí, el que no tiene estéreo en su casa. Ese mueble que tengo ahí, Stoneberg Carlson. ¡A la madre! Tiene radio. Qué chulada. Tiene radio. Sí, 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 tiene radio, tiene sintonizador y todo el rollo. Está chidate. Qué chingón. Sí, sí, sí. Que padre, o sea, todo eso, compadre, yo creo que hay que mantenerlo de alguna manera, porque aparte une familia. A veces, en redes sociales, hay tanto chismérico, de tanta pinche, muchas cosas feas, güey, que no quieres que ni los chavitos lo vean, güey, y este, y dices tú, ay, ¿cómo le hago, güey? O sea, ¿cómo los protejo? ¿Cómo los cuido? Acá en la radio, vas y los apagas de la chingada. Sí. En la tele, pues le cambias o la chingada. Acá les quitan el celular y te la hacen de pedo. No mames, ¿cómo vas a quitar el celular? No mames, están viviendo de esa manera. Entonces, acá nosotros tenemos la oportunidad de proteger a los nuestros, ¿no? De alguna manera. Falta ver el impacto que va a generar lo que es el Facebook y YouTube, todo eso, a la nueva generación. No sabemos todavía. ¿A la qué? A la nueva generación, a los jóvenes. No sabemos en qué forma de afecte, pero pronto ya hay ansiedad en jóvenes, ya hay depresiones en jóvenes. Sí, no, a nosotros nos tocó una etapa de nuestra vida muy chingona, que tuvimos la oportunidad de pertenecer a este ramo, a este trabajo, compadre, que pues, digamos, trabajo, trabajo, yo creo que trabajo es la persona que anda limpiando las calles, el que trae un costal de cemento, el que anda en el solazo vendiendo, este, los que andan en las plataformas que no tienen clima, no sé, eso es trabajo, güey, eso es un trabajo y se admira y se respeta. Acá es una diversión impresionante que lo mantenemos como un trabajo porque nos dan, nos dan un sueldo, pero nos encanta ir a hacerlo, nos encanta, nos encanta, y sobre todo, como te digo y te repito, David, es muy importante y es súper satisfactorio y lo digo con todo el respeto del mundo para la gente que nos ve, que nos dan la oportunidad de ser lo que somos, porque si la gente no nos escucha, ya me hubieran corrido hace mínimo 10, 15 años, llevo 30 años con la gente escuchándonos y cosa que se agradece infinitamente y con toda la humildad del mundo les digo, siganme escuchando, nos engachos, manténganos ahí en el trabajo y en lo que estamos haciendo y esto que es un negocio también de tejano norteño, pero aparte, compadre, vieras cómo nos divertimos arriba del escenario, compadre, si no nos divirtiésemos allá arriba, yo creo que la gente acá abajo diría, hey, al que sigue, que está bien, pero ven que nos divertimos con madre, sí, ponen ambiente, sí, y la gente se divierte también con nosotros y nosotros la pasamos hermoso, por eso cuando decimos, hoy trabajamos, no, hoy nos vemos y los saludos y nos divertimos en tal parte para seguir haciendo tejano norteño. Oye, para finalizar, por último, tus padres, ¿qué opinaban de que te hayas dedicado a este, a este ramo? Tú dijiste, es que nunca les pregunté. No te decían, mijito, mejor vete por acá. No, es que ellos veían mi pasión, güey, veían lo que quería, cómo quería trabajar en este medio, hasta yo creo que específicamente nos me dieron el empujón para, dale güey, eso quieres, dale, eso, dale, 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 el radio, yo creo que el medio de comunicaciones es como un trabajo, no como cualquiera, porque tiene sus fantasías, sus, sus cosas hermosas, yo no, yo no le he encontrado ninguna cosa negativa a este trabajo, a pesar de que tantas cosas que pasamos para poder llegar a hacer lo que somos ahorita, o lo que soy ahorita, pero este, es un, es un, una parte de mi vida que, que no la cambiará por nada, compadre, si vuelvo a ser, vuelvo a ser locutor, vuelvo a ser trabajador de radio, vuelvo a ser el Jorge Luis que soy hasta ahorita, solamente le pido a Dios que nunca me quite la alegría, y la, y la, y el niño que, el niño que traigo yo, porque soy un huerco, güey, yo soy un huerco todavía, me preguntaba un amigo hace rato, hace dos días, me preguntó, güey, y, o sea, tienes un, ¿cómo te sientes? le digo, ¿cómo me ves? no, estás bien chavo, le digo, pues es que así me siento chavo, o sea, quiero seguirlo haciendo así, porque hasta ahorita, es el resultado que me ha dado la alegría de vivir, y de disfrutar esto que tanto me encanta, porque si no haces una comunicación que te gusta, mejor no hagas nada, claro, mejor ve a hacer otra cosa, claro que sí, Jorge, te agradezco un chorro por tu tiempo, estuvo padre la entrevista, tú la armaste, yo casi, yo casi ni hablé, pues tú me preguntabas, y nada más te contestaba, esa es mi chamba, espero que les haya gustado, digo, lo que hacemos, y se lo repito a toda la raza, te agradezco muchísimo David, la oportunidad de estas plataformas, compadre, para, porque la gente nos escucha, pero pues a veces no sabe, por lo que hemos pasado, porque afuera de la cabina dejamos todo, y adentro de la cabina aventamos todo también, entonces nos divertimos padre, la pasamos bonito, en el escenario también, y al rato si hay un proyecto de televisión, también lo voy a hacer con muchísimo gusto, porque me gusta mi trabajo, me gusta mi, me gusta mi, este, mi diversión, me gusta mi vida, me gusta lo que hago, la profesión en la que estoy dedicado, y agradezco muchísimo a gente como tú, que nos da la oportunidad de decirles, a la raza, gracias, gracias, porque nos siguen manteniendo, en esta, en este ambiente, que seguimos trabajando, y seguimos marcando historia, ojalá que alguna vez, se pueda lograr ese objetivo que tengo, de que me puedan conocer, no solamente en Monterrey, sino en otras partes de la república, y del continente, y hasta del mundo, claro que sí, que se pueda hacer algo, y gracias a todos ustedes, por seguimos manteniendo aquí, ya voy a llorar, bueno amigo, ahí quedó, ahí quedó a todos amigos, saludos, de parte de la barabata, David Montemayor, y ahí quedó, hasta la próxima, gracias, David Montemayor, Smith, ahí quedó amigos, saludos, gracias, gracias,